para que puedan tener acceso a esta energía de competencia y también podamos seguir incrementando máquinas más modernas para que en beneficio tanto el trabajador como los usuarios. Muchísimas gracias. Gracias, señor Pantoja. Le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ahora sí, volvamos al director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Por favor, ya pueden hacer su disposición. Señor director general. Ya, por favor, pueden compartir las diapositivas. Ya se les ha enviado. Secretario, secretario técnico, por favor. Secretario. Sí, presidente. Un minuto porque no he enviado a seis segundos. Ok, esperamos, esperamos. Que antes, que se dejaron de usar que lo resto es para el inicio de procesos de exploración, de lo básico, no para tratar muestras. Presidente. ¿Vamos? Sí, sí, hay que cortar el audio del policista Salmana. Presidente. Sí, señor. Sí, policista. Nos está viendo por Facebook la transmisión. Está fallando, por favor, si pueden mejorar. Nos están viendo los MIPES, el Tribunal Nacional. Están haciendo seguimiento a esta sesión, por favor. Ok, este, ¿podemos ver cómo se mejora eso, señor, este, el secretario técnico? También tenemos que ver. Lo de la transmisión en Facebook. Sí, señor presidente, la transmisión es por redes sociales, es de la cocina de redes sociales, no lo manejo yo, pero voy a coordinar con ellos para que puedan hacer la transmisión correspondiente. Mientras tanto, tengo que compartir el documento del señor y todavía está cargando. Pero, ¿puedo ir adelantando, señor, este, doctor? Sí, por favor, puede ir a la página número 6 y 7 del documento. Todavía no tengo, todavía no tengo descargado el archivo. Eso es lo que quiero que comprendamos, doctor. Estamos en un país, imagínense, no hubiera computadores y electricidad. Por favor, usted tiene un resumen, nos puede ir adelantando el tema. Exacto, ya. Yo voy a, empiezo, ya. El proyecto de ley 900 presentado por los congresistas, lo que propone es que el límite de potencia para tener derecho de elegir la condición de usuario libre sea de 60 KB, el cual, una vez superado, otorga al usuario el derecho de elegir el cambio de condición. También plantea reducir el plazo de preaviso no menor a 60 días. Y que el cambio de condición se mantenga por un plazo no menor a 60 días. Ese es el proyecto de ley 900. Por su parte, el proyecto de ley 937 plantea que el límite de potencia para tener derecho a elegir la condición de usuario sea de 50 KB, el cual, una vez superado, otorga al usuario el derecho a elegir el cambio de condición. También plantea reducir el plazo de preaviso no menor de 30 días y propone que el cambio de condición se mantenga por un plazo no menor a un año. Esas son las propuestas tanto del proyecto de ley 937 como del proyecto de ley 900. Ahora bien, la ley actual, la ley 28.832, plantea, uno, que la reglamentación de esta dispone de los rangos de máxima demanda a partir del cual se determina la condición de usuario regulado y los límites para el cambio de condición. Así, para ser usuario regulado no desee superar los 200 KB. También plantea que el preaviso se efectúe con una anticipación no menor a un año, según los términos que disponga el reglamento, y que el cambio de condición se deberá mantener por el plazo de tres años. La opinión de la Dirección General de Electricidad sobre estos proyectos es la siguiente. Primero, es necesario que se justifique la conveniencia de que mediante ley se fije el límite de potencia para que los usuarios cambien su condición de usuarios regulados a usuarios libres, considerando que la ley 28.832 estableció que sea mediante una norma reglamentaria que se debe fijar dicho límite, previo a un estudio técnico, económico y legal correspondiente, que así lo determine, para garantizar los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad. Segundo, ambos proyectos de ley generan incertidumbre sobre la demanda de electricidad a contratar por las empresas de distribución de electricidad para garantizar suministro por los siguientes 24 meses, exponiendo a estas empresas a la caducidad de la concesión. Además, dado que las licitaciones de largo plazo para promover nueva generación se sostiene en la demanda que contraten en el largo plazo las distribuidoras 8 a 10 años, los proyectos de ley tienen que evaluar sus efectos en dichos mecanismos de contratación y en los contratos suscritos, los cuales por mandato de la ley 28.832 tienen por finalidad asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de la demanda regulada y evitar que ésta esté expuesta a la volatilidad de los precios spot. En tercer lugar, las medidas propuestas por ambos proyectos de ley no han evaluado si se provocará una situación de sobrecontratación de las empresas distribuidoras de electricidad, la cual afectó al sector eléctrico durante el periodo 2016-2019, generando con ello minorarias pérdidas económicas para las empresas de distribución públicas y privadas, lo cual en el caso de las empresas públicas les disminuye sus ingresos para cumplir con su rol subsidiario que por mandato constitucional viene realizando. En cuarto lugar, las iniciativas no han evaluado si se genera un riesgo regulatorio para el Estado, quien podría haberse involucrado en reclamos legales tanto en la jurisdicción nacional como internacional por decisión de inversiones realizadas por las empresas de distribución que se ampararon en el principio de confianza legítima, cuyos análisis deben formar parte del impacto que tendría la medida en el marco normativo vigente. En quinto lugar, los proyectos de ley no han desarrollado diferentes temas respecto a las implicancias de considerar a las MIPES y MIPIMES como usuarios libres referidas a las licitaciones, participación en las asambleas y en el presupuesto del COES, conforme a lo establecido en la ley 28.832. Esto lo pueden ver, por favor, en la página, en la diapositiva 13. No sé si lo pueden proyectar en la diapositiva 13. Señor secretario, por favor, me puede apoyar con ese tema. Estoy compartiendo, señor. Ok, por favor, la diapositiva de conclusiones es la página 26 y 27. Presidente, presidente, buen día, por favor, considere mi asistencia, abre el cogresista Montalvo. Ok, el cogresista Montalvo. No se preocupe, se la considerará. Por favor, la última y penúltima página. Ahí están las conclusiones, la última y la penúltima. Sigue avanzando. Ok, ya lo tienes. Ok. Ahí está. Exacto. La anterior, por favor. Ahí pueden ver las conclusiones que hace un momento les he detallado, ¿no? Asimismo, nosotros hemos tenido una reunión con los representantes de los INERMIN y con la gerencia de regulación tarifaria de esta entidad y ellos nos han trasladado una información sobre los efectos que tendrían estos proyectos de ley en las empresas de distribución. No sé, por favor, ¿podría abrir el Excel que también le han pasado? En un momento, por favor. Acá no sé si lo pueden ver. Esta es la información que en estos momentos le están remitiendo. Es un Excel. En este Excel se detalla las empresas de distribución que tienen usuarios regulados. En este momento le están pasando a ustedes. En total son 24 empresas y ahí se detalla qué cantidad, qué porcentaje de estas empresas tienen usuarios regulados. Está acá, con colores resaltados, amarillo, naranja, verde. Esta es la data que nos ha transmitido, nos ha trasladado la gerencia de regulación tarifaria de los INERMIN. Y la conclusión que se puede obtener de esta información estadística es que en el mes de marzo del 2022, en la última información que ellos tienen, si se aprobaran estos dos proyectos de ley, el proyecto de ley 900 y el 937, habría una afectación muy importante en la facturación de las empresas de distribución de electricidad. Tenemos acá Adinelsa, Chavimochico, Elbilsa, Airelsa, Egepsa, Electrodunas, Electro Oriente, Electropangoa, Electrosur, Enelus del Sur. Y la afectación, en resumen, sería la siguiente. Los usuarios que ellos tienen en el rango de 50 a 200 KB representan el 42% de su facturación. Es decir, si se aprobaran estos dos proyectos de ley, estas empresas que les he mencionado, las empresas de distribución de electricidad del Perú, dejarían de tener un 42% menos de su facturación. Es decir, aproximadamente la mitad de su facturación. Se quedarían aproximadamente sin la mitad de su facturación. Por ello, como les habíamos indicado anteriormente, estos proyectos de ley tienen que tomar en cuenta toda esta información estadística y llevar a cabo un análisis técnico, económico y legal de las implicancias de cada una de las disposiciones del proyecto de ley 900 y 937. Como ustedes pueden verificar en las conclusiones, que por favor lo podría proyectar el señor secretario. Gracias. 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 Ahí está. Efectivamente. Esas son las conclusiones, ¿no? Como se había indicado anteriormente y se resalta, ¿no? De que falta que los proyectos de ley hagan un análisis técnico, económico y legal de todas las implicancias que acargarían a la aprobación de ambos proyectos de ley, ¿no? Y también el tema de la data que nos ha trasladado a los INERMIN sobre las consecuencias que tendrían la facturación de las empresas de distribución de electricidad de nuestro país. No sé si tienen algunos comentarios, algunas preguntas. ¿Eso es tu exposición, doctor? Sí. Para mayor detalle están las diapositivas, ¿no? Yo lo que he procedido a realizar es poner las conclusiones, ¿no? Como ustedes han señalado de que se tiene que dar a conocer la opinión institucional del ministerio. Sí, señor doctor. Agradece su presencia. ¿Quisiera algún congresista, por favor, que nos exprese una pregunta para el director? Por favor. Congresistas, una pregunta porque la idea es esto. Hemos invitado a los funcionarios o a los empresarios para que nos hagan saber en qué beneficia y en qué no beneficia, ¿por qué? Para tener mayor análisis de la votación que se iba a hacer la vez pasada y no se lo hizo porque varios congresistas pidieron que se trabaje más esta ley, que se escuche más, que se pregunte más. Entonces, estamos acá para eso. Así que, congresistas, por favor. Bueno, no habiendo preguntas, vamos a pedir la exposición. Sí, presidente, para el esporcio, presidente. Su pregunta, congresista, ¿cuál es? Señor presidente, en primer lugar, para saludarle a usted y por su intermedio a cada uno de mis colegas congresistas, como también al señor Juan Antonio Aguilar Molina, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, al señor Daniel Hermosa Negreiros, director del Centro de Estudios MIPE Unidad del Perú, y al señor Pío Pantoja Santos, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería Aspán. Particularmente, señor presidente, yo sí estoy de acuerdo que las MIPES puedan acceder al mercado libre porque el precio de un kilowatt en el mercado de usuarios libres está en promedio libre porque el precio, ya sabemos nosotros, es de 17 dólares y el costo en el mercado regulado justamente es de 50 dólares. La diferencia entre ambos mercados es de más o menos tres veces más. Sin embargo, señor presidente, tengo algunas dudas respecto al impacto que esto va a significar para las MIPES y para el Estado peruano. En ese sentido, quisiera preguntarle al señor Juan Antonio Aguilar Molina, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, si como Estado podríamos enfrentar demandas por parte de la empresa de distribución de electricidad. en este caso, de aprobarse la norma. Otra inquietud, si es que las MIPES organizadas podrían ingresar al sistema de usuarios libres y cuál es el tiempo mínimo que deberíamos permanecer dentro del mercado de usuarios libres, como estoy mencionando, para que no perjudique la perceptibilidad del mercado de energía eléctrica. Eso sería todo, señor presidente, por mi parte. Muchas gracias, señorita congresista. Señor funcionario, ¿puedo responder la pregunta? Sí, gracias, señora congresista, por su pregunta. Sí, esa es una gran preocupación sobre estos dos proyectos de ley, porque el Estado peruano se vería involucrado en reclamos legales, tanto en la jurisdicción nacional, en el Poder Judicial, como en el ámbito internacional, y con las implicancias económicas que esto traería en general al Estado peruano, ¿no? Porque este es un tema de inversión que realizan las empresas de distribución. Si se cambia el marco regulatorio y el marco contractual, entonces inmediatamente las empresas distribuidoras se verían afectadas y, por lo tanto, presentarían demandas en el ámbito judicial y en el internacional. Y tendríamos que irnos a arbitraje y crearía un gran problema, como se ha señalado en la exposición que he llevado a cabo, ¿no? Entonces, todo ello afectaría al principio de confianza legítima. Y eso no ha tomado en cuenta el proyecto de ley. ¿Cuáles serían las consecuencias sobre las demandas que, de ser el caso, las empresas de distribución interpondrían al Estado peruano? Y, asimismo, como se me ha señalado anteriormente, todo este proyecto de ley crearía una incertidumbre en la demanda de la electricidad que contratan las empresas de distribución de electricidad. Porque, como ustedes saben, el mercado de electricidad funciona de tal manera de que se tiene que tomar en cuenta la demanda que se tiene que contar en los próximos 24 meses. Y eso se evalúa tanto la empresa de distribución como el COES. Y estos proyectos de ley, en su exposición de motivos, no han analizado el aspecto económico ni el aspecto legal que estamos haciendo referencia. Y, asimismo, como de las reuniones que hemos tenido con Sinermin y de la data que ellos nos han transmitido, el 42% de la empresa de distribución tienen como usuarios a usuarios que están en el rango de 50 a 200 KB. Si se aprueba el resto del proyecto de ley, estas empresas dejarían de facturar el 42%. Si bien es cierto, como ustedes señalan, es muy importante promover que las MIPES y MIPIMES tengan este tipo de proyecto de ley, debe tomar también en cuenta el impacto que generaría en general al Estado peruano. El Poder Ejecutivo ha dictado determinadas medidas que efectivamente han buscado promover y apoyar a las MIPES y MIPIMES, como también se señala en el informe y en la exposición que le hemos pasado a ustedes. Se han aprobado leyes que han permitido que muchas de las MIPES y MIPIMES tengan acceso a créditos y puedan tener mejores perspectivas de desarrollo y enfrentar la crisis. Pero implantar este tipo de medidas sin hacer un análisis exhaustivo, técnico, legal, en vez de apoyar a las mismas MIPES y MIPIMES, tendrían una consecuencia, sería algo contraproducente en general para el sector de electricidad, como se ha señalado en la exposición. Muy bien, señor funcionario. El congresista Morante Figari tiene la palabra. Sí, señor presidente, gracias. Al funcionario del Ministerio de Energía y Minas, él nos señala que es un 42% de los consumidores que están entre 50 a 100 kilovatios hora. Esto... ¿50 a 200? Sí, en el rango. Correcto. Y que si pasaran al mercado no regulado, las distribuidoras dejarían de facturar. Sin embargo, eso no es tan cierto, porque aquellos que pasaría al mercado no regulado necesariamente van a tener que seguir conectados a la red de las empresas distribuidoras. Igual les tendrían que pagar por lo menos, aunque sea un peaje o un pase por sus instalaciones, por sus redes, para poder acceder a la energía. Es decir, tal vez no facturarían lo mismo, pero no dejarían de facturar. A ver. ¿Dónde está? A ver. Señor funcionario. Sí, presidente, por el medio, sí. ¿Me permite responder al congresista? Sí, sí. Sí, claro que sí. Gracias. Sí, señor congresista, gracias por su pregunta. Bueno, lo que sucede es que el impacto no sería como, bueno, señala el congresista, ¿no? Se debe tomar en cuenta que, de todas maneras, sí hay un impacto económico en las empresas de distribución de electricidad, y la mayoría de ellas son empresas estatales. Por eso, en todo caso, sería bueno recomendarle que los proyectos de ley cuenten con un estudio que tomen en cuenta este factor en particular, ¿no? ¿Cuál sería el impacto sobre la facturación de empresas de distribución? Nosotros, como le habíamos señalado, hemos tenido reuniones con Ocinermin, y Ocinermin nos ha dado a conocer este factor que le estamos dando a conocer, ¿no? Sería bueno también tomar en cuenta que Ocinermin participe en estas reuniones para tener una visión panorámica, y tomando en cuenta que Ocinermin es el regulador del sector electricidad, es importante contar con su opinión, ¿no? Y saber cuál sería el impacto que tendrían estas dos normas en el aspecto regulatorio de las empresas de distribución de electricidad. Señor presidente, señor presidente, otra pregunta, por favor. Señor presidente, ¿sí o audio? Señor presidente, ¿sí o audio? Señor 태fecto, ¿as vas a님? Gracias, señor presidente, ¿no? Señor presidente, ¿no? Señor presidente, ¿ורה? Señor presidente, ¿no? Señor presidente, ¿ What are you doing? Gracias. Sí, discúlpenme, se me fue el sistema. Presidente, otra pregunta, por favor. Sí, digamos. Pregunta usted, congresista. Sí, cómo no, gracias. Al funcionario de Energí Minas, ahora, nos indica usted que sos Inermín quien les ha dado esta información y tal. Ahora, ciertamente las distribuidoras podrían perfectamente volver a, digamos, renegociar sus contratos con las empresas generadoras de electricidad para efectos de que se hubiera una salida del mercado regulado de aquellas empresas que podrían estar entre 50 y 200. O sea, eso también es perfectamente probable. Adicionalmente a ello, digamos, técnicamente, es perfectamente viable. O sea, me refiero desde la perspectiva simple y llanamente energética, es decir, de tecnología. Es perfectamente viable que estas empresas puedan pasar del mercado regulado al no regulado. ¿Es correcto esto? Y responder a estas cuestiones que le estamos haciendo hincapié. ¿Cómo se van a ver afectado las empresas de distribución? ¿Qué va a pasar con los contratos que tienen las empresas de distribución con los usuarios regulados? ¿Y cómo, qué medida ellos propondrían en el estudio, en la evaluación que van a hacer? ¿Cuál sería el impacto con información estadística, información económica, hacer un comparativo, ¿no? ¿Cómo quedaría estos 42% que dejarían de recibir las empresas de distribución? O sea, la iniciativa de apoyar a las PYMES, MIPYMES, es interesante. Y como les habíamos dicho anteriormente, el Poder Ejecutivo ya anteriormente ha dictado diferentes medidas que han apoyado a este sector. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta el impacto que va a tener en el sector de electricidad. Esa es la preocupación nosotros como ministerio y como ente rector del sector electricidad tenemos. O sea, que los proyectos de ley tomen en cuenta a todas las partes involucradas. Al Estado peruano, a las empresas de distribución y a los usuarios. Y como les decía y les reiteramos, es importante también contar con la participación de Ocinermin. Ellos tienen información estadística, información económica, tienen sugerencia de regulación tributaria, ¿no? Entonces, donde ellos tienen mayor información y tal vez nos darían mejores alcances y recomendaciones para lograr tener mayores elementos de juicio, para poder tener un proyecto de ley que evalúe todos estos temas, todas estas aristas que le hemos dado a conocer. Muchas gracias, funcionario. Doctor, otro congresista, por favor. Otro congresista. Bueno. Vamos a seguir. Muchas gracias, señor doctor. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos llanos a informarles, comunicarles cualquier detalle adicional que tengan sobre la problemática que trata de las propuestas que han hecho ambos proyectos de ley. Y como les decía, nosotros como ente rector del sector de energía, esa es nuestra preocupación, ¿no? Que se tome en cuenta a todos los actores, a las empresas de distribución, a los usuarios, a Ocinermin como ente regulador, que se llegue a una solución a este tema, pero con la participación de todos y que se tome en cuenta el impacto que va a tener en todo el sector en sí. Muy amable, gracias, y quedamos llanos para cualquier consulta que tengan sobre este tema. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida al señor Daniel Hermosa, quien es Negrero, director del Centro de Estudios Unidas Unidas del Perú. Buenos días, señor Daniel Hermosa. Señor presidente, buenos días a través de usted, a todos los congresistas y los invitados que se encuentran en este momento en la plataforma. Gracias por la invitación. Realmente hemos estado haciendo el seguimiento a estos importantes proyectos de ley. Yo voy a intervenir brevemente, presidente, porque el objetivo es que nuestro asesor técnico también tenga algunos minutos para absorber las dudas que podrían haber después de escuchar la exposición del representante del Ministerio de Energía y Minas. Yo no sé si puedo compartir o lo hago a capela nomás, si necesito de presentación. Si me da la opción, puedo. Señor Daniel Técnico, por favor. ¿Se le parece? ¿Ya puede compartir el señor Hermosa? ¿Puede compartir el señor Hermosa? A ver, un ratito. Y ahí está. ¿Se le parece, presidente? Sí, señor Daniel. Sí, señor Hermosa. Muchas gracias, presidente. Voy a ver si puedo ampliar la ventana. Bueno, brevemente quisiera mencionar, señor presidente, que nosotros hemos venido promoviendo este proyecto de ley, inclusive en el Congreso anterior. Todo el mundo sabe que tanto la Comisión de Energía y Minas del Congreso anterior aprobó por unanimidad este proyecto de ley y en la Comisión de Economía se aprobó por mayoría este proyecto de ley que nos permite el ingreso al mercado libre. Fuimos invitados todos los actores, como bien ha señalado el funcionario de la Comisión de Energía y Minas, a opinar con relación a este importante proyecto que beneficia a sectores como carpintería, metalmecánica, panadería. Y lo hemos escuchado al señor Pío Pantoja y también al escuero y calzado y sobre todo la industria alimentaria vinculada al arroz, en vista de que muchos molinos utilizan este importante insumo para poder movilizar su maquinaria. Presidente, ya he señalado los sectores que se favorecen. Obviamente el funcionario ha mencionado que el 47% de los clientes de las distribuidoras están entre el rango de 50 a 200. Yo la verdad que pediría que ese estudio se revise, porque el año pasado Sinermin mencionaba un número inferior de posibles usuarios, digamos, que podrían estar en este rango de 50 a 100. Así que eso me ha sorprendido sobremanera. Es obvio que en este momento de crisis sanitaria se deben tomar medidas urgentes, se deben tomar medidas que ayuden al sector de la micro y pequeña empresa y que no favorezca, y yo creo que no me equivoco al decir, al monopolio que tiene tanto el Estado como las empresas privadas en Lima. Ese monopolio que a nosotros no nos permite poder tener la posibilidad de acceder a una energía barata más aún en la crisis que estamos viviendo. Este proyecto de ley de aprobarse ayudaría a miles de MIPES a poder subsistir en esta grave crisis en la cual nos encontramos y que es de público conocimiento. Yo creo que sustentarlo no es necesario. Aquí hay un tema importante, señor presidente. Las empresas que se verían básicamente beneficiadas con esta ley estarían en el sector manufactura y en el sector servicios probablemente de hoteleros, etc. Estos serían los dos sectores mayormente beneficiados. Acá hay una data que quisiera que los congresistas tomaran en consideración. Durante, desde el inicio de la pandemia a la fecha, han muerto 600.000 micro y pequeñas empresas de todos los sectores. 600.000 empresas que han migrado a la informalidad o simplemente han quebrado. Lo cual es un indicador que obliga al Estado y al Congreso de la República a tomar medidas urgentes para seguir evitando esta masacre empresarial producto de la pandemia, de la crisis que vivimos, crisis económica y también obviamente de la crisis política que tiene un gran componente en este problema que vive la micro y pequeña empresa. Bueno, como verán, el 50% de la capacidad del sector, por ejemplo, con pecciones está paralizado, ¿cierto? Las medianas, las pequeñas y las microempresas en este momento están pasando una grave crisis y esto se traduce en miles de puestos de trabajo perdidos. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro que ha sido publicado por el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industria, donde vemos el comportamiento de cómo viene la caída, ¿cierto?, negativa del sector empresarial, sobre todo de la micro y pequeña empresa, pero enfocado en qué? En la industria gráfica, que también se vería beneficiada con este proyecto. Confecciones, cuero y calzado, prendas de vestir, ¿cierto? Entonces, tenemos una caída libre en la cual se necesita frenarla con medidas como la que en este momento estamos conversando. No deja de ser cierto lo que dijo también el funcionario de Energía y Minas, que el Estado ha implementado muchas medidas, pero para ser honesto, presidente, no son suficientes para las millones de empresas que en este momento nos encontramos en una grave crisis. Hablaba el funcionario de Energía y Minas que la afectación sería el 50% de los usuarios. Bueno, obvio, en este momento, en este cuadro, usted puede observar que casi el 50% de las MIPINES se encuentran en Lima y en el centro el 10%, en el norte 20%, en el sur 15% y en el oriente 4%. Si bien es cierto, el oriente tiene otra metodología de abastecimiento eléctrico. Es un cuadro que nos indica dónde están ubicados y los supuestos, digamos, perjudicados con esta norma se encuentran obviamente en la ciudad de Lima. Bueno, nosotros ya hemos venido, como le había comentado, gestionando ante el gobierno, primero el Ejecutivo, porque no deja de ser cierto también que con un decreto supremo podría haber solucionado este problema, pero Ocinermín ya ha hecho un pronunciamiento que estoy seguro que ustedes ya tienen y nosotros creemos que esto, más que un tema de obligación o de derechos, es un tema vinculado a la capacidad de elegir a nuestros proveedores. Bueno, hay algunos mitos que quisiera que el ingeniero Luis Espinosa lo comentara con relación al tema de que nos van a enviar juicios y realmente está claro de que cuando se modificó en el año 2009 y se bajó a 200 kW, no hubo ningún juicio, no hubo ninguna demanda de parte de los distribuidores. Otro que expone al Estado peruano, como decía, juicio de ventaja, es totalmente falso. Bueno, en todo caso, presidente, esta tendencia es una tendencia mundial de emigrar al mercado libre. Nuestro hermano de la República de Chile, el año pasado, han presentado un proyecto de ley liberalizando totalmente el mercado del consumo para que las casas, los domicilios puedan elegir a sus distribuidores. Por lo tanto, no es tan cierto de que hay una defensa cerrada a los monopolios que tienen en este momento las empresas distribuidoras, por ejemplo, en el caso del Perú. Bueno, de aprobar esta norma definitivamente ayudará a crecer y a generar trabajo en la micro y pequeña empresa. Señor presidente, quisiera, he sido rápido en mi intervención porque me gustaría muchísimo que nuestro asesor pudiera hacer algunos comentarios, si usted permite, señor presidente. Sí, no se preocupe, me permite, señor. Ingeniero Espinosa, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos, señores congresistas, señores asistentes. Este, si quisiera que me den para compartir y mandar una sola, una cuanta figura para que se den cuenta el tema. A veces se acusa de que le falta análisis, pero hay algo que se pierde de vista respecto a lo que estamos discutiendo. ¿Ya? No sé si me puede dar para poder compartir. Señor secretario, por favor. Está autorizado, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí se ve mi presentación, ¿ya? La ven, ¿no? Sí, por favor. Si lo vemos, ingeniero. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Espinosa, he sido viceministro de Energía. Tengo 35 años de experiencia. He trabajado en Ocinermin 25 años. Yo he hecho regulación de energía. Y algo que ustedes tienen que entender siempre es que lo que nosotros pagamos en electricidad es la suma de estos cuatro conceptos. Generación, transmisión principal o secundaria y distribución, ¿ya? Lo que estamos hablando en el tema es comercialización de energía. No estamos hablando de redes ni de ninguna inversión. No existe inversión. Acá es comprar y vender. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿los clientes de qué naturaleza son? ¿Los clientes le pertenece a la empresa? Si usted lee la ley de concesiones, no le pertenece ningún cliente a la empresa. Lo que las empresas distribuidoras que tienen un monopolio, ¿ya? Como el monopolio de la distribución, están obligados a darle el suministro mínimo 24 meses. Pero obligados y comprarlo de forma eficiente. O sea, si la empresa compra mal, la culpa no es del cliente. Eso es lo que hay que entender. O sea, segundo. Estos son los precios que Ocinermin lo conocen muy bien. La línea azul es el precio regulado. Y la línea punteada roja es el precio spot o marginal. Si usted se da cuenta, mire la línea azul, cómo viene subiendo desde el 2010. Y hoy día está casi en 52, 53 dólares el megavatio hora. Esto está en dólares. Esto no tiene el efecto del tipo de cambio. Es puro dólares. Hágase la pregunta, ¿por qué entre el 2021 y el 2022 sube tan fuerte? Y esta es una pregunta que se lo tiene que responder Ocinermin. Y mire abajo la línea del precio spot. Ocinermin hace un par de años o un año dijo de que cambiando cierta regulación en el mercado spot iban a bajar los precios. Pregúntele por qué los precios suben y no han bajado como él decía. Para hacer una mayor focalización desde el 2010 hasta el 2022, el precio regulado está arriba. El precio marginal en el mercado spot es el que está abajo. El mercado spot es aquel donde los generadores compran y venden energía. Es muy volátil. Y el precio libre más o menos está en 30 dólares. Un poquito más, un poquito menos. En el 2015, cuando inicia toda la transformación por la caída de los precios, habían 311 suministros libres. Hoy día hay más de 2.800. ¿Por qué se da eso? Porque los precios están buenos. Ningún cliente es tonto para pasarse a un sistema si lo va a perjudicar. O sea, de 311 subieron a 2.800. Y aquí uno puede ver cuántos puntos de suministro cada empresa ganó, cuántos perdió. Todos ganaron puntos de suministro. En resumen, los generadores aumentaron como 800% y las distribuidoras aumentaron 800%. Todos salieron a vender. Si lo vemos por potencia, que es a veces lo más interesante, los generadores solamente aumentaron 70% y las distribuidoras aumentaron 100%. ¿Quién ganó más? Las distribuidoras. ¿Por qué? Porque están comercializando. Aquí no cambia nada su pago de las redes, su VAD, la distribución. Nada cambia. Lo único que cambia es cuánta energía hay que comprar para los clientes. Y podemos hacer mucho análisis para ver que hoy día, antes un cliente a Electro Perú tenía un cliente que le consumía en promedio 4.8. Hoy día tiene clientes que le consumen 52 megavatios. Podemos ver Engie, que era un gran generador. Antes tenía clientes promedio de 26.9 megavatios cada cliente. Hoy día tiene 3.4. ¿Por qué? Porque tiene un montón de clientes. Ha dividido. Usted puede ver en él también de 31.9 bajó a 2.8. Y así todos han ido metiendo más clientes. Si ven solamente a las distribuidoras, las distribuidoras antes su cliente promedio era de 3.1 megavatios, 3. O sea, luz del sur en él 1.8. Las barras azules son lo que antes era en 2015. Hoy día, ¿cuántos están? 0.3, 0.2. 0.2 significa 200 kilowatios. O sea, eso es lo que ha pasado. O sea, han metido más clientes y se ha hecho más competitivo. La pregunta es, ¿no queremos que siga siendo más competitivo o este es un problema? Entonces, algo que ustedes tienen que darse cuenta es, esta es la proyección del mercado regulado, el que tanto dicen que estamos protegiendo al mercado regulado. La única obligación que tiene el distribuidor, que es comercializador a la vez, es velar porque los siguientes dos años no se queden sin contratos. No se queden sin contratos. No significa que tenga que pagar esa energía por adelantado. Eso no significa. Significa que tenga un contrato y que lo tiene que hacer eficiente. Eficiente quiere decir pagarlo bien, lo más barato, porque si contrata mal, el cliente no lo va a pagar. ¿Ok? Ese es el tema. Y cuando uno mira lo que han contratado hacia futuro, se dan cuenta que una cosa es lo que han contratado y después les está viendo un descalce. Van a necesitar contratos. ¿Cuándo van a necesitar? ¿Dos mil veintitrés? ¿Dos mil veinticuatro? ¿Y qué año estamos hoy día? Dos mil veintidós. ¿Qué? Entonces, ¿tenemos que mantener todo esto para siempre? O sea, ¿el ministerio ha hecho su análisis para decirme que para siempre esto no se puede modificar? O sea, usted lo ve ahí. Miren la figura. Este es el dos mil veintidós, el dos mil veintitrés. Entonces, segundo, yo le pongo acá arriba potencia contratada fija porque se creó un concepto que no está en la regulación, es profeso de los reglamentos, donde las empresas visteuras han comprado potencia fija que dicen, oye, yo ya lo compré fijo. ¿Quién autorizó ese contrato? O sin el min. Entonces, ¿por qué compran fijo? Si ningún cliente compra potencia fija. Hoy día todos compran potencia variable, potencia que si lo consumo, lo pago. Si no lo consumo, no lo pago. Entonces, también hay que poder analizar todo eso. Entonces, el mercado va a ir evolucionando y se va a necesitar más contratos, pero la pregunta es, ¿acaso eso solamente lo puede hacer el distribuidor o lo pueden hacer cualquier otro? No puede haber competencia. Entonces, al final, lo que tenemos que entender es que los usuarios no son propiedad de nadie. Usted vea la ley de concesiones. Nadie es propietario del cliente. El distribuidor tiene una obligación, pero de comprar solo para el mercado regulado, pero comprarlo bien. O sea, que me demuestre que alguien lo obligó a comprar algo que no fue bueno. Además, ¿quién puso la cantidad? Es el distribuidor. ¿Acaso todos los distribuidores están en ese problema? Hay algunos que han comprado bien. Ese es el tema. Yo les pido a ver que analicen, que analicen con calma y se van a dar cuenta que si alguien compra mal, es problema de que compra mal. Entonces, hoy día lo que se dice, hoy ya tengo 200 kWh. ¿Y por qué no pongo mañana 50? Porque este es un tema tecnológico. En el tiempo van a aparecer nuevas mediciones, nuevos medidores que van a ser más baratos y se puede comprar mejor. Esto son 15 megawatts. O sea, es 200 kWh, 0.2 megawatts. ¿Qué se tiene que discutir? También los preavisos, la duración mínima de los contratos. Esas son cosas que Ocinemín tiene que ver. Ocinemín es un regulador que tiene que ver la mejora del mercado, no empeorar el mercado. Y el mercado mejora cuando entran más competidores, no cuando se crean barreras. A mí me sorprende que eso ahí no se tenga claro. Si alguien crea barreras, hay que destruir las barreras. No seguir alimentando las barreras. El tema siempre hay que buscar cómo en las normas se quitan las cosas. Esa es solamente mi explicación. Les agradezco. Voy a dejar de compartir, creo. Ahí está. Muchas gracias. No sé, con eso resume un poco lo que se ha dicho. Yo he leído los informes. O sea, siempre se ha planteado. En todos los países van a que la comercialización cada vez se haga más chica, más chica, más al menudeo, más al cliente pequeño. En California compra una casa, puede comprar por internet su electricidad. Entonces, ¿por qué nos estamos haciendo tantos problemas? ¿A quién queremos proteger? Todos se han beneficiado cuando el mercado libre ha evolucionado, porque los precios han estado buenos. Aquí no se está obligando a ningún cliente a que sea libre. El cliente elige. Pero lo que no le podemos prohibir a los clientes, no, no, tú eres muy chico para ser libre. Yo soy tu padre. Yo te digo que el de allá sí puede ser, pero tú no puedes ser. Entonces, ¿cómo le decimos a un cliente que usted está limitado? Ese es el problema. No sé. Gracias. Gracias, ingeniero Espinosa. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, señores congresistas, por favor? Señores congresistas. Señor presidente. Tiene pregunta, congresista Morante. Y más que una pregunta, un comentario. El ingeniero Espinosa tiene mucha razón. En general, a nivel mundial, este tema de la comercialización y de la adquisición del sistema, digamos, de quien te abastece de electricidad, ya se está comercializando. Creo que en una conversación anterior que tuvimos sobre el tema, cuando se vio este dictamen originalmente que era negativo y se pidió que vuelva a la comisión para que se haga un mayor análisis. Incluso comentamos, en el caso de España, uno ve la televisión, escucha las radios y en general la publicidad. Tienen un mismo sistema como el de nosotros para los celulares, el de la portabilidad numérica, el de poder cambiarte de una compañía a otra sin mayor problema. Lo mismo existe para la electricidad. Existen múltiples empresas que le venden al ciudadano, es decir, al domicilio. Le pueden vender su electricidad y hay muchas ofertas al respecto, ¿no? Por ejemplo, con precios de consumo en horario pico reducidos, incluso te dan hasta dos, tres meses de suministro gratuito. Existe todo un mercado muy potente de lo que es poder definir quién es tu proveedor de electricidad. Ahora, efectivamente, el distribuidor y el transportador de electricidad igual va a seguir cobrando su peaje, igual va a seguir cobrando, digamos, sus derechos de paso por sus redes, porque evidentemente en una casa te llega una línea de distribución eléctrica, ¿no? No vas a estar llenando la ciudad de cables o de instalaciones subterráneas para que cada una de las empresas llegue a todas las casas. Evidentemente, aquel que tiene, digamos, la planta externa, lo que viene a ser todo el cableado, va a cobrar un peaje o un paso por sus instalaciones, un uso de sus instalaciones, pero en realidad las generadoras agarran y venden a todos, a cualquier usuario su energía y en ese aspecto hay un montón de ofertas que hacen, pues, mucho más dinámico y más eficiente el mercado. Evidentemente, tal como nos comentaba el presidente del grupo de las pequeñas microempresas, es cierto, el costo de la electricidad al bajar, al bajar sostenidamente va a favorecer muchísimo a las empresas y las va a volver mucho más competitivas. Si estas empresas, en términos reales, el día de hoy muchas de ellas pueden salir a mercados incluso internacionales para tratar de vender sus productos y creo que nuestra empresa textil es una empresa que tiene una calidad reconocida a nivel mundial, tanto así de que en el Perú incluso se producen las prendas para las principales marcas y más importantes a nivel mundial. Si tenemos la oportunidad de poder darles un factor de competitividad mayor al poder reducir este tipo de costos, esto va a ser, pues, muy favorable para nuestra economía, ¿no? Mientras que otras empresas en otros países si tienen esa ventaja, las nuestras no lo tienen. ¿Por qué no poder permitir que nuestros empresarios puedan contar con esas facilidades que les pueda dar el Estado? Porque en términos reales estaríamos de una u otra manera haciendo que nuestras empresas tengan un mayor factor de competitividad y poder presentar sus productos en mejores condiciones. El mercado, al final, es el que lo va a regular. Ahora, ciertamente hay una diferencia entre el precio regulado y el precio spot. Ahora, yo también les preguntaría si van a ingresar un montón de actores al mercado no regulado. Ese precio spot, al haber mucho mayor demanda, obviamente va a tender a subir un poco y acercarse al valor del precio regulado, pero no creo que igual está en medida porque hay una diferencia de tres veces el valor. Yo creo, señor presidente, que sería importante emitir un dictamen favorable con respecto a estos proyectos de ley porque, como nos ha indicado el ingeniero, esto ya sucedió en el 2009 y no hubieron mayores demandas, no hubieron mayores problemas, sino pues hacer que os inermine en términos reales a su trabajo, que es decir, regular el mercado, mejorar el mercado, hacer de que éste sea mucho más eficiente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Morante. Otro congresista, por favor, que tiene la palabra. Bueno, agradecer al señor Daniel Hermosa, al ingeniero Espinosa, por su presentación. Ha sido muy importante su presentación para nosotros, porque eso es lo que queremos, escuchar ambas partes, enriquecernos y tomar la mejor decisión, que es la que vamos a hacer en esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Le vamos a hacer llegar por escrito nuestros comentarios también. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguirnos con el tema. Seguimos con el tema. Exposición sobre la opinión del proyecto 900 y 937 sobre la portabilidad eléctrica. La presidencia saluda y agradece a la señora Milano Sandoval Díaz, directora general del cambio climático y de certificación del Ministerio del Ambiente y a todos los funcionarios que la acompañan, quienes participen en la presentación, por el fin de exponer opiniones y sus tutores del Ministerio del Ambiente sobre las siguientes iniciativas. Proyecto de Ley 1121 que propone modificar la Ley 28054 Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. Proyecto de Ley 1360 que propone modificar diversos artículos de la Ley 26821 de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales con el fin de garantizar la gobernanza del litio declarado como recurso estratégico para el Desarrollo Nacional. Asimismo, hablamos a la presencia del ingeniero José Antonio Malki Romaina quien, en representación del capítulo de Ingeniería de Inés del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo de Particularidad de Lima, expondrá la opinión del gremio sobre el Proyecto Ley 1360. Lo que estamos haciendo hoy en estas sesiones extraordinarias es un poco enriquecernos, señor congresista, sobre los proyectos para que después, cuando llegue acá, lo podamos debatir con mayor conocimiento y mayor sensatez, puedo decir. Así que vamos. Buenas días. Señora Milano Sandoval Díaz, directora general de Cambio Climático para que nos explique sobre estos dos proyectos de ley. Muchísimas gracias. No le escucho, señora Fabiola. No le escucho, no le escuchamos. Audio, por favor. Nada. Hola. 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 Ya, vamos Hola, hola A ver No Señora Fabio Hola, me parece que sus auriculares Tienen sistema de audio pero no de micrófono El micrófono no se ha conectado Señor presidente Pasemos por favor al Al ingeniero Hermosa Si usted lo dispone para poder ganar tiempo Y mientras la La funcionaria del Minam pueda resolver Su problema técnico, por favor Muy bien, muy bien Así es, avanzamos Ingeniero José Antonio Marquillo Magna Por favor, bienvenido Buenos días Buenos días señores Congresistas y señor presidente En representación del capítulo de mina del Colegio Ingeniero de Perú Vamos a exponer el tema del litio mineral estratégico He tratado de simplificar en una presentación Para que lo hagan un poco Ustedes entiendan La importancia de este mineral Y los subproductos que son mucho tan importantes como el litio mismo Como el potash O el sulfato de potasio Un fertilizante que necesitamos ahorita en nuestra agricultura Y vamos a hablar sobre ese tema Es que el litio no viene solo Viene con sus subproductos Tan importantes como el litio Y vamos a tratar de Que ustedes entiendan Una presentación Que he tratado Que sea la más simple posible Para Que Vean la importancia De este mineral estratégico Para el desarrollo nacional Entonces Voy a Abrir La La presentación No sé si Lo tiene No sé si No se si me ayudan Si lo tienen ya No se lo No se ve su presentación Ahí Todavía Ahí lo tienen Todavía Ahora Todavía ingeniero Ahora si creo Ahí Ahora si ingeniero Bien Entonces Este es el tema El litio Como Un recurso estratégico Para el desarrollo nacional Yo soy José Antonio Malky Romaina Ingeniero metalurgista De profesión Y vengo trabajando Como consultor Desde el 2017 Fecha en que se Descubrió El viajimiento de Falcani En En la región de Puno Y comenzamos a hacer Todo un trabajo Experimental Con el equipo de geólogos Y el equipo de procesos Comenzamos a trabajar En pruebas Y para poder Encontrar la ruta Una ruta Que nos pueda Dar Recuperaciones Asentables Y económicas Para este mineral El litio Fuimos soportados Por personal de Australia Y Canadá Porque ellos tenían Mucho más experiencia Pero en estos cinco años Que ha pasado Ya Nosotros hemos adquirido Una experiencia En este En este elemento Químico En el Entonces vamos a hablar Sobre Cómo estamos En el Perú En el tema del litio Cómo estamos A nivel Sudamérica Y a nivel mundial Los precios Que se estilan En este momento Que están Los costos De operación Las leyes Algo rápido Y me gustaría Que se entienda Un poco El tema Un poco General Que he hablado No quiero entrar Mucho en detalle Con respecto A Cosas muy técnicas Si no Vamos a hablar En forma general Para que ustedes Entiendan De qué se trata Entonces Por ejemplo Nosotros Nosotros Como Como Yacimiento De litio En Perú Tenemos Litio En rocas En toas Volcánicas Que es La Roca segmentaria Pero en el mundo Existe Litio También En pegmatitas Que son una roca Muy dura Y después Existe en Salmueras En la Actual Producción De litio En el mundo La mayor producción Es en salmueras Porque casi Más de la mitad Se produce El litio El carbonato Del litio A partir de las salmueras Y nuestra región Sudamérica Es la que produce Entre Bolivia Perdón Entre Chile Y Argentina Producen La mayor cantidad De litio Del mundo Existe también El litio En Bolivia Pero Todavía no hay Una producción Sostenible Están Todavía Trabajos Pilotos Y Una producción Muy pequeña Nosotros también Vamos a entrar A la etapa Ya de pruebas Pilotos Hemos hecho Trabajo Mucho trabajo Experimental Con Emiral Y Nosotros somos En el mundo Tenemos Este tipo De litio En rocas Cimentarias Pero con Con participación Hay poca Casi el 8% Nada más Entonces vemos Que en el mundo Se produce más litio Por medio De esas muelas También En la zona De australia Por Pregmatita Es Casi la cuarta Parte De la producción Mirando Nuestros vecinos Nuestros vecinos Están ya En producción Chile Argentina Producen Más del 60% De litio En el mundo Y ellos Tengo entendido Que Argentina Ya tiene una fábrica De baterías de litio Y produce ya Baterías de litio Para la electromovilidad Chile aún Está produciendo Carbonato de litio Equivalente O sea Como producto De exportación Y Bolivia Tienen los recursos Más Está ahí En En Pleno despegue También De la producción Entonces Estos son Las almuerdas La actual Producción Se basa En las almuerdas En estos momentos Entonces Hay Empresas Muy importantes Como El SQM En Chile Que opera El salario De Atacama Y que tiene Aproximadamente El recurso De litio De 6.3 millones De toneladas De carbonato de litio Con la ley Es aproximadamente 0.14% O 1.400 ppm De litio Entonces Dentro Del mundo ¿Cómo estamos Nosotros? Las partes Más oscuras Son las Las que tienen Mayores recursos Y tienen más reservas Y las partes Los grises Más claros Son los que Van reduciendo Las reservas Esto es Una data Que lo he tomado En 2019 ¿Cómo se comportaba No ha avanzado Mucho Porque ha venido La pandemia Entre 2020 Y 2021 Así que esto Es válido Nosotros Nos encontramos Como Con un Gris Poco Claro Todavía tenemos Como recursos Como 5.8 millones De toneladas De carbonato de litio Como recurso Mientras que Argentina Chile Ya tiene un colorcito Más oscuro Y tiene mucho más reservas Como la parte De Norteamérica Como Canadá De Estados Unidos La parte de Australia También Rusia Y China Se mueven muy bien En este tema De litio Esta es una carrera Entre estos Dos grandes Productores de litio Tanto Estados Unidos Como China Que ellos tienen Participación En las empresas Que se mueven En Argentina Y en Chile Entonces Los recursos Los recursos Señores Es lo que todavía Se estima Que hay No ha sido probado Pero existe Una estimación Inferida Etcétera Que sabemos Que tenemos que validar Y podemos pasarlo Esos recursos A reservas Entonces En el mundo Existen Cuatro grandes Jugadores Importantes Que son Bolivia En recursos Existen Más de 24 millones Tiene Y Estas son Las columnas azules Son de 2021 Y las columnas Datas de 2020 Y 2021 Solo que la data Es del año anterior Entonces Bolivia No ha crecido mucho En sus recursos Y Argentina Como que ha caído Un poquito Y lo que ha pasado Con Australia Sí que ha aumentado De recursos Y Chile También está ahí No ha habido Mucha exploración Esto sí Es una data Reciente Y lo ha sacado De una entidad De geológica Americana Entonces Acá estamos nosotros Con Un millón Dos millones En ese entonces Ahora tenemos Un poco más Recursos Y en reservas Lo que ya se probó Lo que se perforó Y se probó Y ya tenemos Sabemos que existen Esas reservas En Chile Estamos cerca Entre 2020 Y 2021 Están ahí No más Cerca Menos de 10 millones De toneladas Australia Se ha crecido Y ha habido más Trabajo de exploración Menos de 6 millones De toneladas Y Argentina Y China Los 4 jugadores Importantes En el mercado Mundial de litio Chile Australia Argentina Y China Lo demás Aquí hablan De Estados Unidos Que en temas De reservas No Había No es Un jugador Importante Pero es que hay Información Que ellos Esconden También Y no lo muestran Por la misma Carrera que hay Con China Producción La producción En estos momentos Están A nivel mundial Están en 100.000 toneladas De carbonato de litio Por año Y eso ha ido creciendo En El año 2020 Fue 82.500 Y el año 2021 Fue 6.000 Este año Se piensa que se va a llegar A 150.000 toneladas Entonces El incremento De la producción De litio Es Es un poco Está un poco Un poco No tan acelerada 21% Es una buena Por lo que se necesita Un buen Un buen Un buen Un buen crecimiento Lo que se necesita Ahorita son Crecer en 50 50% 70% Respecto al año anterior Y eso es Este Lo que Nosotros tenemos Que Estar ahí En ese crecimiento El consumo De litio Ahorita en este momento Se está consumiendo Casi el 75% De las tres cuartas Partes Del consumo De carbonato de litio Como En la Frecación de baterías Para la Electromovilidad Los buses Eléctricos Los cargos Eléctricos Las motocicletas Eléctricas Las baterías Los aparatos Electrónicos Todos son Trabajan a base De litio Porque se forman Baterías de litio Y sustitutos Están también Con litio Esto es La proyección De la demanda Fíjense en la demanda Nosotros estamos Ahorita en el año 2022 Y se necesita Casi 450.000 O sea Cerca A 450.000 Tondeladas De carbonato De litio Anual Y estamos Ahorita en 100.000 Entonces Fíjense El desfase Que hay O sea No No hay Producción Para tanta demanda Entonces La carrera Entre China Y Estados Unidos Por poder Explorar Y poder Confirmar Este Reserva de litio Es Muy Fuerte Entonces Si acá Nosotros Rápidamente Vemos este gráfico Que me parece Muy importante Es Hasta 2030 Los O sea El uso convencional Está dado Entre Los lubricantes Los videos Cerámicas Etcétera Y se mantiene En una Meseta Casi uniforme De este color Este Rosado ¿No? Y Entre rosado Y el amarillo Y el naranja ¿No? Pero cuando entran A lo que es Este Las baterías Eléctricas El almacenamiento De energía Ya hay un crecimiento Importante Y ese crecimiento Se hace casi Exponencial Ya En Cuando se trata De vehículos Eléctricos Se va a necesitar Los mil Entran más o menos Un millón Cientos De litio Por año Y ahorita Estamos en Cien mil O sea Estamos Un poco Quedados En las necesidades De litio En el mundo Estas son Las principales Operaciones De litio En el mundo Este Operaciones Actuales ¿No? Argentina Chile Australia Son Los países Que con estas Operaciones Soportan La La producción De carbonato De litio ¿No? Y Y es la que Entre las empresas Propietarias Estas empresas Son Propietarias De SQM Ahí están Los chinos Orocobre Están Los americanos Y Están metidos En todas Estas empresas Estos dos Países Como repito Están Dentro De esta Carrera De La producción De litio Y estos son Los proyectos ¿No? Y ahí entra Nuestro proyecto Nacional Que es Falcani ¿No? Dentro De los Más importantes Proyectos Del mundo Tenemos Sonora En México Las empresas Tenemos Tiger Paz En Estados Unidos Falcani En Perú Tenemos Proyectos En Australia Como cuatro O cinco Proyectos También Que van a Soportar La producción Futura De litio En el mundo Y También Tenemos En Argentina Dos proyectos Muy importantes En salares Sabemos Que en Australia La producción Va a ser Sostenida Con mineral De roca Dura Las permatitas En Argentina Se va a sostener La producción Con salares Y en Perú Nosotros vamos a sostener La producción En estos tres países Entre México Estados Unidos Y Perú La producción Es entre Roca sedimentaria Las rocas sedimentarias Son las arcillas Las rocas volcánicas Las evaporitas Y esos son Los países Que tenemos Este tipo De Presencia De litio En esta Roca sedimentaria Entonces Vemos que Los proyectos Que vienen Están ahí Entre las Permatitas O sea En esos tres tipos De elementos Las permatitas Los salares Y las rocas Volcánicas Y aquí viene Lo que A todo el mundo Le interesa Igual son los que Tienen Los emocionistas O sea Los precios Los precios De una tonelada De carbonato De litio Se han disparado Exponencialmente Y esto En promedio Creo que En 2022 Va a acabar En algo De 50.000 Porque Son promedios En estos momentos Creo que está Entre 70 Y 74.000 Dólares La tonelada De carbonato De litio Pero fíjense El incremento Exponencial Que ha habido Cuando Esto empezó En 2017 Nosotros Estábamos Hablando De 12.000 12.500 Dólares La tonelada De carbonato De litio Y fíjense El incremento Que ha habido Del precio De carbonato De litio Y aquí La gráfica También Lo indica Esto es Carbonato De litio En la Línea azul Y el otro Es Hidroxio De litio También Que es Un producto Que se forma De carbonato De litio Entonces La curva Es súper Creciente Entonces Ya hemos Hablado Un poco De los Proyectos De litio Nuestro Proyecto Cómo Está Hemos Hablado De los Productores De litio Y ahora Vamos a Hablar Nuestro Proyecto Falchani En Perú Nuestro Proyecto Falchani Está Dentro De la Meseta Macusani En la Provincia De Caravaglia En la Región Del Puno Hace 150 Kilómetros De la Ciudad Lima Y a 220 Kilómetros De la Ciudad de Chico Juliaca Me comentan Que Juliaca Macusani Antes Se llegaba En 11 horas Ahora Se llega En 2 Horas Porque Hay una Carretera Y la interrupción Y La Propiedad Perdón La Propiedad Es La Zona Que Maneja American Litium Es La Que Se ha Funcionado Con Plateo Energy Es La Que Maneja Toda La Zona María Y Ahí Está Entre 93 000 hectáreas Que Más o menos Viene A ser La Tercera Parte De Lima Que Tiene 270 mil hectáreas Entonces Los valores Que se Han Encontrado Aquí En Nuestro Proyecto Están Entre 1.000 A 3.500 En promedio TPM De Litio El Alimento Litio Y Eso Transformado A óxido Litio Viene A ser 0.65 A 0.75 En Comparación Con Con Los Vecinos Estamos Hablando Por ejemplo Los salares De litio Tienen 1400 PPM O 0.14 Los salares De Bolivia Están En Alrededor De 250 300 PPM Y Los Salares De Argentina Están Alrededor De 1000 PPM 950 Entonces Nosotros Tenemos Un Mineral En Roca Volcánica Que Está Alrededor De 3500 Hay Valores De 5000 Como Hay Valores De 2500 También Pero En promedio Tenemos Esa Esa Ley De Litio En Nuestro Y Y El Espesor Bueno Esto De Aquí Es Ya Un Poco De Tema Geológico Yo Les voy A Explicar Alguna Gráfica Más Adelante Pero Las Pruebas Se han Hecho Tanto En Australia Como Acá En Perú Tienen Una Recompración Cercana Al 90% De Extracción De Litio En Medio Ácido Y Esto Va A ser Seguro Explotado En Un Tajo Abierto O Open PIC Entonces Esto Se Descubrió En 2017 Cuando Estaban Haciendo Perforaciones Porque Ellos Tienen Otra Concesión A Más O Menos 28 A 30 Kilómetros En Línea Recta Una Concesión De Uranio Estaban Haciendo Perforaciones Por esta Zona Nueva De Farchani Por Uranio Pero Cuando Metieron Los Talalos Encontraron Unos Importantes Valores Del Litio A 200 150 Metros De Profundidad De La Superficie Y Esta Zona La Zona Rosadita Es Todo El Cuerpo Del Litio Hasta La Fecha Indicado Lo Pasar Como Reserva Y Están Los Talalos La Zona Superior Es Una Reolita Esto De Aquí Es La Toda Volcánica Que Creen Que Los Geólogos Indican Que Este Es Un Lago Prehistórico Que Ha sido Solidificado Y Estas Son Tobas Y Lo De Abajo Son Reolitas Y Estas Todas Las Reolitas Superiores Y Estas Son Las Reolitas Inferiores Estas Reolitas Tienen Valores De 800 850 ppm Y Ahorita Con Los Precios De Litio Es Bueno También Tratarlos Así Que Vamos a Hacer Seguro Campaña De Tratamiento De Este mineral A Nivel De Laboratorio Tanto En Perú La zona Mineralizada La tenemos A 200 Metros Sobre La Superficie No Está Encima De La Superficie Sino Que Hay que Ser Seguro Hay que Sacar Esta Zona De Reolitas Y Proceder A Tomar El Mineral Nosotros Como Proyecto En Estos Momentos Estamos Como El Sexto Proyecto De Litio Pero Como La Casa Matriz Como American Lit Litio Nosotros En Estos Momentos Somos El Número Uno Porque Ellos Tienen Allá Un Proyecto In Nevada Llamado Tonopah Que También Tiene Buenos Recursos De Litio Y Superan A Todos Los demás Proyectos Entonces En conjunto Entre Farchan Y Tonopah Somos El Primer Productor Ahorita Podríamos Ser Perdón El Primera Empresa Que Posee Recursos De Litio A Nivel Mundial En Farchan ¿En cuántos Recursos Tenemos A la Fecha? Tenemos Inferio Indicado Tenemos .96 Casi Un Millón De Toneladas Y Inferio Tenemos 3.5 Sumando Los Dos Nos Da Casi 5 Millones Cerca 5 Millones De Toneladas De Carbonato Litio Como Recurso Lo Que Necesitamos Es Pasar Estos Recursos A Reservas Y Para Eso Necesitamos Los Permisos Entonces Nosotros Tanto En Perú Cuando Empezamos Esto En 2017 Comenzamos A Trabajar Con Con La Con Una Entidad Nuclear Australiana Una Organización Llamada Anston Que También Ellos Tenían Mucho Mayor Recorrido Que Nosotros Con El Tratamiento De Mirar El Litio Porque Ellos Tenían Litio En Pegmatitas Y Comenzamos A Hacer Pruebas Y Ellos También Por Su Lado Tomaban La Información Nuestra Y Sacamos Una Licidación Ácida Una Separación Sólido Líquido Una Purificación Una Evaporación Mecánica Y Luego La Remoción De Impurezas Esta Remoción De Impurezas Les comento Más Adelante Cómo Removiendo Impurezas Encontramos Unos Subproductos Que Son Muy Importantes También Para Como Valor Estratégico Para Nuestro País Y Luego Lo Refinamos Y Formamos El Carbonato De Litio Nuestro Nuestro Carbonato Conseguido Es Grabo Batería Tiene Purezas De Carbonato De Litio Encima De 99.5% Y Cuando Tienen Las Purezas De 99.5 Encima 99 Ya Es Grabo Batería Los Carbonatos Litios Que Tienen Menos A 99.5 Son Grabo Técnico Nuestro Litio Que Hemos Conseguido Nosotros Que Tienen Pocas Impurezas Tienen Valores Muy Importantes Y Son Grabo Batería Y Esto De Aquí Es Un De De Proceso Que No Va a Entrar Mucho En El Cae Sino Que Es Una Mina Es Una Operación De Molienda Y Lixidación En Caliente Hay Una Separación Aquí De Impurezas Las Impurezas Que No Valen Son Retiradas Aquí Hay Un Tema De Evaporación Mecánica No Es Una Evaporación En Piscinas Sino Una Evaporación Mecánica Y Ahora Con La Tecnología Que Es El Lido Que Ya No Se Va a Necesitar La Evaporación Sino Se Va a Hacer Con Estratantes Iónicos Luego Viene Un Suavizado Este Para Eliminar El Fluor Y Luego Viene La Refinación Y La Formación De Carbonato El Litio Acá Hay Algo Importante Que Yo Le había trazado Con Y Esto de aquí Me Parece Que Es Que Ustedes Están Contenidas El Potasio Y Con Una Reducción De Temperatura Uno Va Precipitando Estas Este Esencio De Potasio Entonces Para Producir El Litio De Alta Pureza Se Necesita Separar Estas Alúminas Que Con Contenido De Potasio Y Ahí Viene El Subproducto Que Nosotros Lo Vamos A comentar En Un Par De Diapositivas Y Es Importante Que Ustedes Lo Sepan Estas Son Las Rutas Que Se Ha Estudiado La Licitación Hidrometalúrgica Y La Pirometalúrgica Ambos Llegan A lo Mismo Al Carbonato El Litio Estos Son Los Costos De Procesamiento Fíjense Nuestros Costos Como Están Entre 3000 4000 Y 4300 Aquí En realidad Como Acá Hay Dos Casos Hablan Que Un Caso Es Un Puesto Mayor Que El Otro Pero Los Costos De Los De Los De Las Otras Operaciones Que Actualmente Conocemos Los De Australia Tienen Mayores Costos Porque Tienen Mayores Operaciones Unitarias Sin Rotación Etcétera Y Los Salarios Tienen Un Poquito Menor Que Nosotros Porque También No Hay Mucha Manipulado Solamente Es Una Operación Natural Y Los Costos Están En Alrededor De 4000 Por Ahí Entonces Nuestro Proyecto Tiene Un NPV Es Un Un Financiero Que Los He Traído Aquí Para Un Tema Que Ustedes Lo Conozcan Casi 600 Millones De Dólares Necesitamos Para Desarrollar El Proyecto Con 587 Millones De Dólares Como CAPEX Inicial Del Proyecto Este Proyecto Si Lo Llevamos A Valor Presente Neto Vale 1.55 Billones De Dólares El Cash El Flujo En Caja Acumulado De Casi 9 Millones De Dólares Con Casi 430 Millones De Dólares Anuales El Proyecto El Retorno De Inversión Perdón Está En 4.7 O sea Casi 5 Años Los Inversionistas Van A recuperar Su Dinero Y Esta Es Una Tasa Muy Importante De Litio La Tasa Interna Retorno De 19.7 Y A Este Precio De Litio O sea Este Estudio Se Hizo A Este Precio 12.7 En Este Momento El Litio Está En 74 $74 $74 $1 De Caronato Litio Entonces Debemos Estar Con Un TIR De Cerca 100% Y El Costo Operativo Para Producir Una Caronato Litio Está A Cerca de 4.300 Y La Producción Estimada De Litio Del A 7 Va A Ser De 23.000 De Caronato Litio Y Del Año 8 Al 26 Vamos A Producir 41.000 Con Caronato Litio Con Respecto A Lo Que Se Necesita Vamos A Hacer Un Joder Importante Por eso Queremos Aprovecharlo Cuanto Antes Porque Cuando Hagan Más Operaciones De Litio Ya La Industria También Como Que Los Precios Van A Bajar Y Todos También Van A Ofrecer Litio Entonces El Proyecto Litio Sino Por Potasio Nuestra Nuestra Demanda Litio A nivel De Carros Eléctricos Ya le había Comunicado Está En Un Aumento Exponencial Esto De Aquí A 2030 Se Va A Necesitar 1.400 1.400 1.000 Condeladas De Caronato De Litio Por Año Y Ahorita Estamos En 100.000 Y La O sea La Demanda Como Le Repito Ya Le dije Un Gráfico Anterior Está También Tan Creciente Como La Presencia De Carros Eléctricos Y Las Baterías Eléctricas Acá Viene Lo Que O sea Este Este litio Viene Con su Potasio Tenemos Dentro De la Operación De Faxani Tenemos 3.2 A 4.2 De Óxido De Potasio Que Eso Transformado Porque También Se usa Como Se usa Ácido Sulfúrico Se Forma Un Sulfato De Potasio Y Este Sulfato De Potasio Es El Fertilizante Para Agricultura Alrededor De 35% De Potasio Solamente Eso Se Recupera Si Estamos Hablando De Que Vamos A Recuperar Los 3.2 El 4.2 1% De Potasio Pero Eso Es Suficiente Para Mantener Una Producción De Este Potasio De En Etapa 1 De 26.000 Al año Y En Etapa 2 Tendríamos Una Producción De Y En Etapa 3 Tendríamos Una Producción De Sulfato De Potasio 120.000 Tonerales Al año Si Nosotros Sabemos Que Nuestra Agricultura Está En Importaciones Agropecuarias Está En Incremento Entonces Vamos A necesitar Los Fertilizantes Que En Estos Momentos Estamos Importándolos En Un Alrededor De 70.000 Entonces Falchano No Solamente Muestra Como Un Recurso Potencial El Litio Sino El Potasio Y Tenemos Más O Menos 7.5 Millones Tonerales De Potasio Equivalente De Potasio O O Tenemos Para Vender Potasio A Nuestros Vecinos Cercanos Al Que Quiera Comprar Entonces Falchani Será Tan Suficiente En Término De Producción De Potasio Por Más De 50 Años Entonces ¿Cómo Está Ahorita La Compra De 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 Fertilizante A Nivel A nivel Nacional Estamos Estamos Importando 77.000 Tonerales De Sulfato De potasio Como Fertilizante Y Hasta la fecha A marzo Tenemos 25.000 25.000 Tonerales Que ya hemos Importado Entonces Es que Aquí Es Tan importante Como el litio O sea Nosotros Tenemos El potasio Ahí Como para Producirlo Y tenemos Que producir El potasio Porque Tenemos Que limpiar El litio De Ese Subproducto Para poder Conseguir Un litio De Alta Pureza Entonces Como Conclusión Nosotros Necesitamos Los permisos Para Confirmar Estos Recursos Que lo tenemos En estos momentos A reservas Necesitamos Que explore Necesitamos Que se genere Una legislación Para promover Este tipo De operaciones Que se busquen Más Yacimientos O que Se den Los permisos Para poder Continuar Con las pruebas A nivel Piloto Y quizá Una planta Pequeña Y luego Avanzar Con esta producción De litio Vamos a producir Potasio Si o si Para producir Litio De alta pureza Hidrado Batería El subproducto Sop O que le dicen En ingles Es sulfate O potas O potas Puede repotenciar La segunda reforma Realidad Tan mencionada Por el autor Gobierno Requerimos Que nuestra clase Política Esté enterada De la oportunidad De oro Que se nos ha dado Que nos ha dado Nuestra naturaleza Para crecer Como país La posibilidad De dejar pasar Esta oportunidad Nos dejará Rezagado Respecto A nuestros vecinos Que ya tienen Pasos adelante En temas Del litio Argentina China Y Bolivia Tenemos que saber De una vez por todas Que no existen Faxani minerales De uranio Que puedan contaminar La explotación De estos recursos El uranio Está en otra zona Del plato de Macusani Está O sea En la zona de Faxani No hay uranio Todo Solo hay litio Potasio Sesio Y ruidio Muchas gracias Por su atención Tenemos acá Dos fotografías Que le hemos traído Esta Esta aquí La que está Dice El plateado Caronato de litio Fue Hecha por La gente de Ansto En Australia Cuando nos Nos mandaron Hace un año Año y medio Atrás Y nosotros Ya hemos producido También En Perú Hemos producido Nuestro carbonato De litio Con un grado Con alta pureza De grado de batería Muchas gracias Señor presidente Eso sería Y traería Llano A las preguntas De rigor Muchas gracias Ingeniero José A este Por su intervención Y por su disposición Señores congresistas Quisieran Escucharles A ver Congresista Congresista Morante Por favor Tiene la palabra Gracias ¿Qué tan radiactivo Es este sitio Que hay En la zona De Matofani Y segundo Existen Otros Posibles O probables Yacimientos De litio En el resto De la geografía Nacional Y un tercer Y un tercer Punto Entiendo Que una parte De la producción De esto Hace un gusto De inscribir El agua Incluso De la ciclota Tanto en Argentina Bolivia y Chile Tienen algunos problemas Porque se genera Mucha contaminación Con esta agua Al agua Subterránea A los acuíferos O va A los ríos ¿Nos podría felicitar Esos tres temas Por favor Gracias 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 Sí Bueno El cesio Y el rubidio Son sus productos Tan igual Que el potasio O sea Dentro de las aluminas Que nosotros Hacemos la limpieza De las corrientes De litio Separamos Las aluminas Y las aluminas Contienen cesio Rubidio Y potasio El cesio Y rubidio Es O sea Es obtenido El final De la cadena Del potasio O sea Primero Primero nosotros Conseguimos El potasio Y luego El cesio Y rubidio El cesio Y rubidio Aún No tenemos Estamos aún Trabajando Con Con Las pruebas Para la producción De este cesio Rubidio Así que La pregunta De si es Redactivo O no No la podría Responder En estos momentos Hemos trabajado Fuerte en lo que es Litio Y en lo que es Potasio Entonces El cesio Y rubidio No tenemos Ahorita Información De la De la De la Redactividad De este De este Alimento Así que Podría Enviarle Algún Hablar con la gente De Einstein Y poder Responderle En otra En otra Invitación Ahora Respecto A la segunda Pregunta Alguna Operación Que haya En Perú Si la hay Hay en Arequipa En Arequipa Hay las Las Axías Hay una Hay una Hay una Hay un Denuncio Llamado En Mectita En Mectita 100 Es un Yosimiento De arcías Y en la Zona De Tana Y Moquegua Existe Salares No tan Grandes Como Como Uyuri Ni Atacama En salares De Atacama Pero existe Presencia De De salares En la Zona De Tana Y les digo Porque Se nos ha Informado De Esta De estos Salares Y la Tercera Pregunta Era Respecto No 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 Si Si Miren Nosotros En Fanzani No Vamos a Usar Evaporación Para Producción De Ambientales Si Nosotros En Fanzani No vamos a Utilizar Piscinas De Evaporación Ahora Existe Una Tecnología Que Es Son unos Orgánicos Que Capturan El Litio Dentro De La De 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 la De la Solución Entonces Y lo Concentran No Entonces Esa Tecnología También La van a Aplicar En Los Salares De Viuni Y Los Salares De Atacana O sea Este Tema Ambiental Es Más Más Sería Para Los Salares Que Para Nosotros Que Tenemos Litio Roca Volcánica Nosotros No Para Para La Producción De Carbonato De Litio Nosotros No Vamos a Usar Las Grandes Piscinas Esas Que Usan Los Salares Para Poder Concentrar Los Valores Los Fuentes De Litio Que Sacan De Las Pozas Pero Si Vale La Pregunta Ellos Ya Están Usando Nueva Tecnología Para Concentrar Y Evitar Esa Evaporación Y Causar Ese Desbalance Acuífero Que Habría En El Ambiente Ok Muchas Gracias Otro Favol Que Llega La Pregunta Ninguno Bueno Agradecer La Presencia Del Ingeniero José Y Estaremos Siempre Comunicándonos Por El Tema Del Llega Muchas Gracias Ahora Si Supongo Ya está Solucionado El Problema De Técnico La Señorita Milagro Sandoval Directora General De Cambios Climáticos Y De Certificación Del Ministerio del Ambiente Bienvenido Señorita Milagro Sandoval Buenas Tardes Señor Presidente Si me Copia Si Ahora Si Buenas Tardes Buenas Tardes Señor Presidente Las Disculpas Del Caso Y Por Su Intermedio Las Disculpas A Todos Los Congresistas En principio Quisiera Manifestar Que En Representación De La Directora Milagro Sandoval Está Participando Fabiola Guaranca Especialista Legal De Dirección De Cambio Climático A Continuación El Proyecto Que Vamos A Hacer Vamos Para comentar El Proyecto De Ley 1121 2021 Y 11R Que Modifica La Ley 28054 Ley De Promoción Del Mercado De Biocombustibles Al Respecto Nosotros En Principio Queremos Saludar La Iniciativa Del Congreso Por La Búsqueda Siempre Nuevos Proyectos Nuevas Energías Porque Siempre Está Buscando Explorar Evaluar La Incorporación De Nuevos Biocombustibles Con El Fin De Coayuvar A Reducir Las Emisiones De Gases De Efecto Invernadero Toda Vez Que Al Incorporarse Nuevas Fuentes De Energía Con Productos Orgánicos Estos Podrían Reemplazar Energía Fósil U Otros Combustibles Como El Caso De La Leña Y El Carbón Que En Su Mayoría Genera Un Efecto Sobre Nuestros Ecosistemas Y Provocan La Degradación De Nuestros Bosques Y Con Ellos Incrementa La Emisiones De Gases De Efecto Invernadero En Ese Sentido En Principio Saludamos Esta Iniciativa Del Congreso Estaba Buscando Nuevas Alternativas De Nuevos Mercados De Combustible Dicho Esto Lo Segundo Que Quisiera Comentar Es Que Como Podemos Ver Del Proyecto De Ley Está Orientado A Que Se Incorpore Un Nuevo Tipo De Biocombustible Correcto Esas Las Denominadas Briquetas Eso Es Lo Que Busca El Proyecto De Ley Que Se Incorpore Como Biocombustible A Las Briquetas Entonces De Una Revisión Del Marco Normativo Y De La Estructura Del Poder Ejecutivo Nosotros Primero Hemos Podido Evidenciar Que Las Competencias En Materia De Energías Que Comprende Electricidad E Hidrocarburos Corresponde Al Ministerio De Energía Y Minas Es decir Corresponde Al Ministerio De Energías Determinar Que Si Las Briquetas Son Un Biocombustible Primero Y Por Ende Si El Ministerio De Energía Y Minas Dijera Que Estos Estos Nuevos Biocombustibles Como Serían Las Briquetas Cumplen Con Las Condiciones Paracetales Se Puede Incorporar En El Proyecto De Ley Correcto Y Lo Que Si Exhortamos Al Ministerio De Energía Y Minas Es Que Se Asegure Que La Fabricación Que Se Use Para El Empleo De Las Briquetas No Generen Mayores Emisiones De Gases De Infecto De Verdadero Nosotros Desde El Ministerio Del Ambiente Si Estamos Promoviendo Nuevas Alternativas De Uso De Biocombustible Pero No Corresponde Al Ministerio Del Ambiente Determinar Si Las Briquetas Son O No Son Un Tipo De Biocombustible Esto Es De Competencia Del Ministerio De Energía Y Minas Sortamos Y Lo Que Pedimos Al Congreso De La República Es Que Puedan También En Una Sesión O En Otra Sesión A Modo De Opinión Solicitar La Opinión Del Ministerio De Energía Y Minas Pero Si Lo Que Queremos Dejar En Claro Del Ministerio del Ambiente Es Que Si El Minen Va A Determinar Que Es Un Nuevo Biocombustible Se Recomienda Que También Se Identifique Qué Tipo De Briquetas Se Está Promoviendo Porque Hay Briquetas De Distinto Tipo Como Por Ejemplo De Residuos Orgánicos Hay Briquetas De Acerrín Hay De Cáscara De Arroz Y Entre Otros Y Cada Uno De Estos Tipos Tiene Una Composición Diferente Y Particular Y Algunos De Estos Podrían O No Generar Mayores Gases De Efecto Invernadero Si queremos Desde el Ministerio Vamos Por Eso Pero Lo Que Si Necesitamos Es Que El Ministerio De Energía Y Minas Determine Si Las Briquetas Son O No Son Un Tipo De Biocombustible Porque Son Ellos Los Encargados De Regular Todo El Tema De Comercialización Del Biocombustible Tal Es Así Que Por Decreto Supremo 021 Del 2017 Ya Se Han Regulado Cuáles Son Los Tipos De Biocombustibles Y Esto Lo Ha Hecho El Minen Dicho Esto Y Un Poco Poniendo El Marco Legal De A Quién Le Compete Exactamente Determinar Si Es Si Es Viable O No Que Estas Briquetas Sean Incorporadas En Esta Modificación Como Repito Que Sería El Minen Paso Siguiente Lo Que Si Consideramos Es Que Hay Una Disposición Que Es La Disposición Se Dictan Disposiciones Complementarias Necesarias Para El Mejor Cumplimiento De Lo Dispuesto En La Presente Ley Entonces Como Ha Decantado De Mi Exposición Podemos Ver Que El Competente Del Poder Ejecutivo En Dictar Estas Disposiciones Sería El Ministerio De Energía y Minas Entonces Lo Que Pediríamos Es Hacer Una Precisión Que Correspondería Mejor Que Correspondería En Porque Es El Sector Competente En Materia De Energía Y Sobre La Disposición Que Ustedes También Promueven En Que Se Reemplace Al Ministerio Al CONAM Que Antes Se Mencionaba Al ConAM Por El Ministerio Del Ambiente Estamos Conformes En Que Toda Referencia Hecha Al CONAM Se Pueda Hacer Referencia Al Ministerio Del Ambiente En Virtud De La Ley Del Decreto Legislativo 13 10 13 Para Que Este Acorde Con La Normativa Vigente En Ese Aspecto Si Si Manifestamos Nuestra Conformidad En Que Se Haga Este Cambio De CONAM Por Ministerio Del Ambiente Y Finalmente A Modo De Recomendación Desde el Ministerio Del Ambiente También Consideramos Que Una Vez Que Se Implemente Una Disposición Con La Opinión Favorable De Los Sectores Correspondientes Como Esto Va a ser Una Modificación De Una Ley Y A Consecuencia Hay Decretos Supremos Que Ya Están En Vigor Lo Que Debería Hacerse Es Adecuar Estos Decretos Supremos Al Espíritu De La Ley Que Se Está Promoviendo Desde el Congreso Eso Serían Básicamente Los Aportes Del Ministerio De Ambiente Y Nuevamente Saludamos Al Congreso Por La Por Siempre Buscando Iniciativas En Temas De Nuevas Energías Eso Sería De Parte Del Ministerio Del Ambiente En Relación Al Proyecto De Ley 1121 Y en 2011 Del Consejo De la República Muchas Gracias A usted Doctora Fabiola Por Su Intervención Y Bueno Alguna Pregunta De Los Congresistas Por favor Morecistas Sí 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 Muy buenas Tardes Les saluda Raquel Soto Formamos Parte Del Equipo Del Ministerio Del Ambiente No Sé Si El Secretario Técnico Registró Nuestra Asistencia Pero Solamente Para Poder Complementar Lo Mencionado Por La Especialista La Que Le habla Raquel Soto Directora General De Políticas E Instrumentos De Gestión Ambiental Muy Buenos Días Solamente Para Poder Complementar Mencionado Por Fabiola Respecto A La Opinión Del Ministerio Del Ambiente También Nosotros Consideramos Que Este Proyecto Estaría Alineado A Los Objetivos Prioritarios Establecidos En La Política Nacional Del Ambiente Por Eso Es Muy Importante Que Se haga Referencia Como Parte Del Articulado Sobre Todo En El Objetivo Que Este Proyecto De Ley Estaría Alineado O Estaría Desarrollándose En Están Relacionados A Reducir Los Gases De Efecto Invernadero En Donde Se Tienen Desarrollados Ya Lineamientos Servicios Y Actividades Entonces Si Creo Que Es Muy Importante Como Muy Bien Lo Mencionaba Fabiola Luego De La Conformidad Que Se De Este Tema De La Definición De Biocombustibles Que Se Comple De Motivos Con Los Lineamientos Los Servicios Y Acciones Que Ya Están Desarrollados En La Política Nacional Del Ambiente Del 2030 Que Le De Más Soporte Y Peso A La Propuesta Normativa Eso Nada Más Señor Cogresista Muchas Gracias Disculpe Disculpe Se me fue El sistema Bueno Estamos Ahí De Nuevo Muchas Gracias A Usted Señora Doctores La Doctora Fabiola Y La Doctora Raquel Y Estamos Este Siempre Agradecidos Por sus Aportes Señores Congresistas No Habiendo Preguntas Pasamos A Otro A Otro Tema Muchísimas Gracias Vamos A Exposición Sobre Break Taming Del Proyecto 800 Derogación De La Ley 27 6 23 La Presidencia Pone En Debate El Preitamen Que Recomienda La Aprobación De Un Texto Substitutorio Del Proyecto De Ley 800 Presentado Por el Grupo Parlamentario Juntos Por el Perú Por Iniciativa De La Cogresista Luque Ibarra Señores Congresistas El Proyecto De Ley 800 Tiene Projeto Derogar La Ley 27 6 23 Que Impone Que Dispone La Devolución Del Impuesto General A Las Ventas E Impuesto De Promoción Municipal A Los Tributales De La Actividad Minera Durante La Fase De Exploración La Derogación De Literal A Del Artículo 2 Del Decreto de Urgencia 021 2019 Decreto de Urgencia Que Porroga La Vigencia De Las Leyes 27 6 23 Al Respecto Es Importante Resaltar Que La Ley 27 6 23 Entró En Vigencia El 8 De Enero El Año 2002 Hace 20 Años Con Objeto De Que Los Titulares De Concesiones Mineras A Que Se Refiere El Departamento Número 014 92 M Texto Único Ordenado De La Ley General De Minería Tendrán Derecho A La Devolución Definitiva Del Impuesto General Las Ventas E Impuestos De Promoción Municipal Que Les Sean Trasladados O Que Paguen Para De Ejecución De Sus Utilidades Durante La Fase De Exploración Asimismo Se Señalaba Que Dicha Ley 27 623 Tendría Una Vigencia De Solo 5 Años Eso Esto Esto Quiere Que La Ley 27 623 Debería Haber Perdido Vigencia En Enero Del 2007 Sin Embargo La Referida Ley Ha Sido Prorrogada Hasta En 6 Oportunidades Entre Los Años 2006 2010 2012 2015 2018 Siendo La Última En El Año 2019 Que Mediante Litoral A El Artículo 2 Del Decreto De Urgencia 0 21 2019 Se Prorroga Subigencia Hasta El 31 Diciembre De 2022 Señores Congresistas La Finalidad De Promulgar La Ley 27 623 En Enero Del Año 2002 Era Promover La Inversión Privada En Minería Como Podemos Recordar La Gran Preocupación Que Era Que Existía Un Desinterés De Los Inversionistas De Aquella Época Por La Explotación De Los Minerales De Que Ya Vesco Era Una Inversión De 710 Millones De Dólares La Granja En 1.061 Millones En La Ampliación De La Refinería De Cajamarquía 182 Millones De Dólares Ampliación De Sauder 73 Millones El Manifiesto Desinterés Por Bayobar Y De Otros Proyectos Que Estarían En El Marco Del Proceso De Privatización Básicamente Yacimiento Donde Teóricamente Se esperaba Obtener 2.155 Millones De Dólares Por Esta Razón Es Que Se Buscó Medidas Promocionales Que Atraigan La Inversión Privada Que Graben Los Resultados Y No Las Actividades De Exploración Asegurando El Mayor Valor De Retorno Es Decir Capitalizando El País A Través De Las Compras A La Industria Local Mejores Sueldos Y Salarios Desarrollando El Capital Humano Y Tributando De Acuerdo A La Riqueza Generada Para Tal Efecto La Ley Pretende Anular El Impacto Económico Que El Impuesto General A Las Ventas E Impuesto De Promoción Municipal Pueden Tener Sobre Las Inversiones En Actividades De Artículo 1 La Ley 27623 No Consiste En Exponeración De Impuesto General A Las Ventas E Impuesto De Promoción Municipal Sino En La Devolución Al Titular De La Actividad Minera De Los Impuestos Que Les Sean Trasladados O Que Paguen Para La Ejecución De Las Actividades Durante La Fase De Exploración Dicho Artículo También Precisa Que Dicha Devolución Tiene El Carácter De Definitiva Es decir Que No Se Está Condicionada A Que Se Produzca Un Descubrimiento Comercial Es decir Se Trató De Contar Con Un Marco Legal Temporal Sin embargo Han Pasado 20 Años Y La Norma Se Ha Venido Prorrogando Pese A Que La Situación Del País Ha Cambiado Y La Industria Minera Ha Atravesado Una Sera De Super Ciclos De Precios Por Las Empresas Mineras Han Obtenido Ganancias Récord Actualmente Estamos Inmersos En Otro Ciclo De Incremento De Precios A Nivel Nacional En Julio Del 2021 Se Alcanzó Una Inversión De 26 Millones En Exportación Minera Monto Que Representa Un Incremento Interanual De 77.4% Por Lo Que Debemos Tener Presente Que El Tributo Contiene Un Deber Fundamental Está Impregnado Por Los Valores De La Solidaridad Y La Justicia Asimismo Descansa En Los Derechos De Propiedad Y De Libre Ejercicio Del Trabajo Derechos Que Constituyen La Expresión De La Libertad De Los Ciudadanos Entonces Si Pagar Tributo Esa La Regla General Los Beneficios Tributarios Constituyen Una Excepción A La Regla Y Por Esta Razón Debe Encontrarse Debidamente Justificados Y Resultar Compatible Con Interés Social Plasmado En La Constitución Política Del Perú Según El Boletín Estadístico Minero Edición 02 Número 02 Del Guión 2022 Publicado Por el Ministerio De Energía Y Minas En su Página web El año 2021 Significó Un Año De Sólida Recuperación Para Los Países Mineros Producto De La Recuperación Económica Que Impulsó El Optimismo De Los Inversionismos Sobre La Perspectiva De La Demanda Mundial Así Como Los Precios Favorables De Los Principales Metales En Los Mercados Internacionales Los Cuales Lograron Alcanzar Máximos Históricos Durante El Primer Semestre De 2021 El Rubro De Exploración Minera Ejecutó 327 Millones En 2021 Superando 51.5% Resortado El Año Previo 216 Millones Asimismo El Rubro Mostró Durante Los Cuatro Trimestres El Año Un Incremento Continuo Permitiendo Cerrar El 2021 Con Tendencia Al Alza Con Las Consideraciones Antes Expuestas La Comisión De Energía Y Minas Del Congreso De La República Recomienda La Aprobación Del Proyecto De Ley 800 Guión 2021 Guión CR Con Objeto Con El Objeto De Derogar La Ley 27623 Ley Que Dispone La Devolución Del Impuesto General A Las Ventas E Impuestos De Promoción Municipal A Los Tinturales De La Actividad Minera Durante La Fase De Exploración Y Dejar Sin Efecto La Prova De Suburgencia Establecida Por Decreto De Urgencia 021 Guión 2019 Los Congresistas Que Deseen Intervinir Sobre El Tema Pueden Solicitarlo Tiene La Palabra Señores Congresistas Congresista González Delgado Sí Presidente Yo también Y viene El Congresista Murata Figari De Ahí viene El Congresista Luque Ibarra Aunque Yo quisiera Que exponga Primero La Congresista Luque Ibarra Porque Ella es La Que Propuso Esta Ley Congresista Luque Ibarra Por favor Muchas Gracias Presidente Bueno Agradezco En realidad Poder Debatir Alrededor De Esta Iniciativa Legislativa El Predictamen Que Está Proponiendo El Equipo Técnico De La Comisión Yo quisiera Un poco Enfocar Digamos En qué Marcos Se Presenta Esta Iniciativa Legislativa Como bien Se ha Señalado Esta Ley 27 6 23 Que Es Una Ley Que Dispone La Devolución Del Impuesto General De Las Ventas E Impuesto De Promoción Municipal A Los titulares De Referido Al Texto Unico Ordenado De Ley General De Minería A Que Tengan Precisamente Este Derecho A La Devolución Definitiva Tanto El Impuesto General Las Ventas Y El Impuesto De Promoción Municipal Que Los Sean Trasladados O Que Paguen Para la Ejecución De Sus Actividades Durante La Fase De Exploración En Atención A Eso Presidente Y Colegas Quiero Señalar Que Los Titulares De Concesiones Mineras Digamos Para Recibir Este Beneficio Se Acogen Y Celebran Un Contrato De Inversión Con Exploración Con El Estado Este Contrato De Inversión En Exploración Con El Estado Es Suscrito Con La Dirección General De Minería Y Estos Contratos Serán De Acuerdo A Un Modelo Que Se Aprueba Por Resolución Ministerial Entonces Esta Ley Digamos Ha Sido Ampliada De Manera Como Lo Ha Mencionado El Dictamen En Seis Oportunidades ¿No? Y Muchas De Estas Ampliaciones No Tienen En Real En Realidad Una Una Evaluación Económica De Qué Es Lo Que Significa Digamos Estas Ampliaciones Porque Prácticamente Se Hacen En Automático Y De hecho La Última Se Ha Ampliado Hasta Diciembre Del 2022 Yo Quiero Aquí Señalar Algunos Otros Puntos Porque Seguramente Algunos Colegas Dirán Que Se Intenta Ahuyentar Con Esto La Actividad Minera Yo Quiero Mencionar Que Durante Esta Pandemia Durante El Estado De Emergencia Se Dijo Por Ejemplo Que Las Empresas Mineras Iban A Perder O Iban A Ganar Menos Y Esto No Es Así Porque Incluso Para Las Actividades Mineras Se Dispuso Un Conjunto De Medidas Por Parte del Estado Para Que Sus Actividades Económicas Continuaran E Incluso Pese A Este Duro Impacto De Lo Que Significó La Pandemia Con Relación Al Sector Minero El Rubo De Exploración Minera Se Ejecutó Cerca 223 Millones De Soles Entonces La Tuvimos Una Una Pandemia Más Alta Con Tendencia Al Alza Y Acumulando Incluso Los Cuatro Meses Consecutivos De Crecimiento Y De hecho Este Crecimiento Se Mantiene Especialmente En Lo Que Se Refiere Al Tema De Cobre Por Ejemplo Entonces Esa Posición De Crecimiento Se Ha Hido Manteniendo Y Lo Otro Que Quiero Destacar Es Que Bien Saben Varios Colegas Que Por Lo Menos Yo Si Vengo Impulsando Un Conjunto De Acciones Para Ver Cómo Es Que En El Marco De Varias Recomendaciones Que Ha Dado El Banco Mundial El Debate Que Se Dio El Año Pasado Con Relación A Cómo Mejorar Los Términos De Recaudación Fiscal Por Parte Del Estado Si Iniciamos Un Debate Serio De Qué Hacemos Con De Manera Automática Sin Tener Una Claridad De Cuánto El Estado Deja De Recaudar Y Ese Es En Realidad El Propósito Digamos De Esta Iniciativa Legislativa Que Entiendo Que Hay Varias Opiniones Que Van En Una Línea Contraria Pero Que Me Parece Importante Porque Permite Colocar En La Agenda Si Realmente Estas Leyes Que Se Han Dado En Un Determinado Para Traer La Inversión En Este Momento Necesitamos Seguir Manteniendo Esos Mismos Beneficios Si Necesitamos Seguir Generando Estas Devoluciones Que Las Que Gozan Las Empresas Mineras Y Que En La Práctica El Estado Podría Mejorar Su Recaudación Así Como Se Han Generado Debates Por Ejemplo Respecto Al Tema De Las FPs En su Momento Cuando Se Habló De De Devoluciones De Los Aportes No Pasó Nada De Eso Entonces Creemos Que En El Caso De Esta Iniciativa Legislativa Que He Presentado Va Precisamente En Esta Orientación De Cómo Mejoramos Los Temas De Recaudación Cómo Es Que Se Abre También Un Debate Serio De Lo Que Significa Estas Devoluciones Que Se Mantienen Desde Hace Mucho Tiempo Y Que Permanecen En El Momento Poco El Enfoque Presidente Colegas Este Que Ha Animado Digamos El Espíritu De Esta Iniciativa Legislativa Muchas Gracias Muchas Gracias Conecista Luque Ahora Tiene La Palada Conecista González Por 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 Gracias Señor Presidente Saludar También A Todos Los Colegas Primero No Sé Si Por Un Error De Tipeo De Pronto Hay Algún Sustento Porque En La Fórmula Normativa En El Artículo 2 Señala Deróguese La Ley 27 6 23 Ley Que Dispone La Devolución Del Impuesto General A Las Ventas Impuesto Promoción Municipal A Los Títulos De Actividad Minera Durante La Fase De Explotación Cuando La Referida Ley Hace Referencia A La Fase De Exploración Y De hecho Esta ley Fue Dada No Con El Objetivo De Combatir la El Elusión O Evasión Tributaria Como Al Parecer Se Menciona En Una Parte Del Predictamen Sino Que Se Dio Con Un Único Objetivo Fomentar Nuevos Proyectos Mineros Ya Que Como Bien Se Señala Nuestro País Es Rico En Minerales ¿Esta Ley Dio Resultado? Sí Pues A Partir De Su Expedición Se Dio Más Exploración Y También Se Dieron Más Proyectos Mineros Que Fueron Los Grandes Responsables De Que Nuestro País A Nivel Macroeconómico Creciera Sorprendentemente Y Que La Pobreza Pasara Del 59% Al 20% En Los Años 2009 2019 Y La Pobreza Extrema Del 11 Al 3% Aún Hay Cosas Por Mejorar Por Supuesto Que Si Toda Vez Que La Inequidad No Se Redujo De Manera Importante Por Lo Que Hay Que Idear Estrategias Que Mejoren La Distribución De La Riqueza Por Otro Lado Los Minerales Son Comodicos Cuyo Valor Puede Estar Hoy Muy Alto O Mañana Mucho Menor De hecho En El Año 2012 Afrontamos Intercambios Negativos Por La Caída En El Precio Del Cobre Y El Oro Esta Situación En Considerar Que Este Incremento Será Así Por Todos Los Siguientes Años Eventualmente El Precio Caerá Y En Otro Momento Que No Sabemos Cuándo Volverá A Subir Por ello Tenemos Que Ser Sumamente Cuidadosos Con El Mensaje Que Damos A Los Inversionistas Estamos En Un Momento En El Que Nuestra Economía Está Muy Golpeada La Gente No Tiene Trabajo Y Menos Trabajo Formal Guste O No Guste La Gran Empresa Da Trabajo Formal Y La Gran Minería Permite Que Las Zonas De Influencia Del Proyecto Prosperen Entonces Si Tenemos Ese Scenario Y Precios De Metales Al Al Alza Es Equivocado Derogar Los Incentivos Hubiera Sido Bueno Que Se Revise Que Sucede En Los Países Vecinos De La Región Evidentemente En Los Países De Cierta Forma Equivalentes O Mejores Niveles Macroeconómicos Al Nuestro Y No Revisar Bolivia O Venezuela Que Atraviesa Por Situaciones Por Demás Preocupantes En Colombia El Literal E Del Artículo 428 De Su Estatuto Tributario Señala Expressamente Lo Siguiente Artículo 428 Importaciones Que No Causan Impuesto Las Siguientes Importaciones No Causan El Impuesto Sobre Las Ventas Artículo E La Importación Temporal De Maquinaria Pesada Para Industrias Básicas Siempre Y Cuando Dicha Maquinaria No Se Produzca En El País Se Consideran Industrias Básicas Las De Minería Hidrocarburos El Concepto De Maquinaria Pesada Incluye Todos Los Elementos Complementarios O Accesorios Del Equipo Principal En Chile Por Ejemplo El Inciso B10 Del Artículo 12 De La Ley Sobre Impuestos A La Venta Y Servicios Establece Lo Siguiente Artículo 12 Estarán Exentos Del Impuesto Establecido En Este Título La Importación De Las Especies Efectuadas Por Las Personas Naturales O Jurídicas Sean Estas Residentes O Domiciliadas En El País O Aquellos Que Califiquen Como Inversionistas Extranjeros Y Las Empresas Receptoras De Inversión Extranjera Conforme A Lo Establecido En El Artículo 3 De La Ley Marco Para La Inversión Extranjera Directa En Chile Respecto De Los Bienes De Capital Importados Que Se Destinen Al Desarrollo Exploración O Explotación En Chile De Proyectos Mineros Es Más Este Artículo Ha Sido Modificado Recientemente Mediante La Ley 21 420 El 27 De Enero De 2022 Y No Han Eliminado Tal Incentivo En Argentina El Artículo 12 De La Ley 24 196 Establece Lo Siguiente Los Sujetos Acogidos Al Presente Régimen De Inversiones Podrán Deducir En El Balance Impositivo Del Impuesto A Las Ganancias El 100 Por Cento De Los Montos Invertidos En Gastos De Prospección Exploración Estudios Especiales Ensayos Mineral Lúrgicos Conforme Vemos En La Región Hay Una Tendencia A Mantener Estos Incentivos Porque Lógicamente La Inversión De La Gran Minería Responsable General Genera Mucha Riqueza Por Impuesto A La Renta Impuestos Especiales A La Minería Impuestos A Sobreganancias Trabajo Formal Crecimiento De Los Negocios Locales Empleos Indirectos Entre Muchos Otros Aspectos Y Me Gustaría Repetir Que Hemos Revisado Casos En La Región Como Colombia Chile Y Argentina Chile Y Argentina Los Dos Últimos Es Más En Cuanto A Las Opiniones Recibidas Para El Presente Predictamen Hemos Podido Ver Que Petro Perú Dice Que El Proyecto De Ley No Se Alinea Con Los Objetivos Del Gobierno De Promover La Inversión Privada En Las Actividades De Exploración En El Sector De Hidrocárburos Perú Petro Dice Que Se Encuentra De Acuerdo Con La Aprobación De Ley 3899 Ley Que Prorroga La Vigencia De Beneficios Y Exoneraciones Tributarias En Tanto La Misma Favorece La Inversión En Las Actividades De Exploración Es decir En Contra De La Propuesta Al Congreso Anterior Cuando Se Le Preguntó Cuando Realizó La Consulta Al Minem Este Indicó Que El Proyecto Debería Ser Evaluado Por El MES Dice Que Se Considera Que El Proyecto De Ley La Ley Que Deroga El 27 623 No Resulta Procedente PCM Dice Que De La Revisión Del Análisis Costo Beneficio De La Iniciativa Legislativa Bajo Análisis Se Advierte Que Este No Se Ajusta A Las Posiciones Emitidas Por El Congreso De La República Por Lo Que No Se Considera Viable El Dicho Proyecto Es decir Hasta Las Propias Entidades Del Poder Ejecutivo A Las Que Se Solicitó Opinión En El Período Anterior También Están En Contra De El Iniciativo A Favor De La Exploración Minera Dicho Esto Desde Luego Y Muy Respectuosamente Digo Señor Presidente Estoy En Contra Del Presente Predictable Muchas Bien Señor Presidente Disculpe Usted Pero Los Informes Que Hay Que Se Mencionan En 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 Que Hace Poco El Ministerio De Energía Y Minas Incluso Remitió Un Documento A La Comisión Manifestándose En Contra Del Proyecto De Ley Si mal No Recuerdo Fue Marzo O Algo Por El Tilo Un Documento Que Llegó A La Comisión Pero No Se Contemplado Donde El propio Ministerio De Energía Minas Se En Contra De Este Proyecto De Ley Y Es Más Manifiesta Que Hacia Noviembre Y Diciembre Van A Tener Que Presentar Un Proyecto De Ley Para Prorrogarlo ¿Qué es lo Que Sucede Señor Presidente? Yo creo que Hay que entender Una idea bastante clara De cuál Es la naturaleza de la exoneración que se está dando o la posibilidad del reintegro de los impuestos cancelados Esto es para la actividad exploratoria no es para la actividad de producción los proyectos de exploración minera como por ejemplo también los de exploración hidrocarburífera son proyectos de alto costo y que al final como todos bien sabemos el impuesto general a la venta se traslada al consumidor final aquí no hay consumidor final entonces ¿qué pasa? Las empresas vienen exploran 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 y pueden pasar muchísimos años hasta que se llegue a un descubrimiento comercial si es que se llega al descubrimiento comercial y en el camino han venido pagando IGB y ese IGB no se ha podido trasladar a nadie es decir ese IGB por ejemplo no se traslada hacia el momento de la etapa de explotación entonces evidentemente las empresas que vienen a explorar que normalmente son empresas de lo que se conocen en el sector minero las empresas junior las que vienen a hacer las etapas de exploración y si hay algún descubrimiento comercial luego el proyecto es vendido a alguna gran empresa minera ya sea nacional o extranjera y entonces y entonces qué es lo que sucede señor presidente a lo largo de toda la etapa de exploración que ya hemos visto en muchísimos casos de proyectos mineros han durado hasta 10 años estas empresas vienen pagando un impuesto general a las ventas que no lo puede trasladar a nadie lo puede aplicar un sobrecosto en realidad al final del 18% al proyecto de exploración minera sin tener ningún nivel de certeza si es que va a haber descubrimiento de carácter comercial esa fue de una otra manera la motivación que generó la posibilidad de aplicar esta ley que era la de la devolución del impuesto general a las ventas por los bienes o servicios que las empresas las empresas que se dedican a la exploración pudieran recibir como un incentivo y es más de alguna manera obliga que estas empresas obviamente contraten bienes y servicios dentro de la actividad formal porque si no lo hicieran así no tendrían derecho a ningún tipo de devolución ya que solamente la actividad formal les puede reemitir facturas eso que significa que nuestras empresas que vienen a hacer la exploración minera de una manera dinamizan dinamizan nuestra economía ya que al contratar a las empresas locales para diferentes bienes y servicios están generando un ingreso y efectivamente como bien señala la congresista Luque ha habido un crecimiento en la exploración y eso que es lo que nos dice que evidentemente están contratando más bienes y servicios al interior del país para poder digamos dinamizar nuestra economía si eliminamos este incentivo que es lo que va a suceder vamos a hacer que el procedimiento de la inversión para la exploración minera cueste un 18% más que sea mucho más costoso para las empresas que vienen a hacer una inversión sobre algo que todavía ni siquiera es factible es decir sobre algo que todavía está digamos veremos si es que se va a encontrar algún tipo de yacimiento que sea comercial explotarlo por lo tanto la eliminación de este beneficio evidentemente perjudica la posibilidad de contar con mayor inversión en la etapa de exploración si ya luego se encontrará el área comercial y se tiene que vender o trasladar esto a otra empresa pues obviamente ahí le van a cobrar el IGB y le y el estado va a poder cobrar el 100% de ese IGB ¿no? ¿por qué? porque ya le hicieron la devolución del IGB anteriormente es decir igual ese IGB se va a pagar en tanto se encuentre un desarrollo comercial entonces señor presidente yo creo que este proyecto debería ser desestimado por otra parte entiendo también que la sociedad nacional de minería petróleo energía ha solicitado que se le invite para poder expresar su posición con respecto a este tema y creo que sería pertinente antes de poder votar esto poder también escucharlos ellos también tienen su data con la cual creo que podríamos tener una un mayor mejor criterio al momento de resolver este tema además si esta norma va a vencer en diciembre que ya prácticamente nos faltan seis meses que sentido tendría hacerlo ahora cuando es más incluso el propio ministerio de energía señala que van a necesitar de que se vuelva a prorrogar la exoneración creo que sería importante todo esto y considero que no el proyecto de ley realmente perjudicaría la posibilidad de la exploración minera que tengamos en cuenta que es de muy largo plazo y que no tiene un retorno garantizado muy bien ok señor congresista morante tiene la palabra la congresista parés por favor congresista parés está no está congresista parés luke por favor sí gracias presidente soy la congresista luke sí precisamente porque esta devolución desde hace bastante tiempo y se ha ido ampliando de manera permanente y como ya se anunció va a haber una siguiente solicitud de ampliación creo que lo más responsable más bien políticamente sería conocer y tener a detalle cuál es la información en la cual se deja de recaudar si realmente esta forma en la cual el Estado genera un conjunto de evoluciones va o no en perjuicio de la recaudación que tenemos como Estado y de hecho si uno digamos yo tengo la cifra exacta pero por ejemplo sería importante conocer cuál es la cifra exacta en términos de beneficio de devolución de impuestos en la fase exploratoria que por lo menos hasta donde tengo entendido por la información que se da de manera general en el Ministerio de Energía y Minas puede ser un poco más de 69 millones de sol o sea ese es el estoy soltando un término aproximado pero lo más responsable políticamente digamos sería eso y no tener pedidos de ampliación que se hacen de manera permanente y que no se hace la suficiente evaluación para solicitar una siguiente ampliación es evidente que la sociedad nacional minera va a querer que se den más y más ampliaciones entonces hemos tenido ya sobre una ley específica seis ampliaciones y evidentemente ese es el interés que tiene pero creo que el rol que quienes estamos en el Congreso de la República el rol que tiene el Ejecutivo no es solamente asegurar una inversión o sea esa no es solo el rol sino también cuidar digamos de cuánto esa inversión que se va a dar el Estado puede también mejorar y generar sus recaudaciones entonces y en el marco de eso presidente y colegas yo sí creo que hay un montón varios digamos desafíos que al interior de esta iniciativa legislativa me permito plantear por ejemplo este cuántos cuáles son los montos de devoluciones por ejemplo que se hace a favor por estas exploraciones o sea cuánto ha significado en estas ampliaciones que se han dado de que se ha emitido la ley a favor esa información alrededor de esta iniciativa pese a que se ha pedido la opinión en el caso de MED y SUNAT entiendo que no se ha remitido entonces sí me parece fundamental digamos transparentar esta información entiendo que haya la oposición de algunos colegas digamos que demos y sigamos dando un montón de beneficios y devoluciones de las que se haga pero yo sí mantengo una posición de que estas exoneraciones estas devoluciones que sean sean la fase que fuese no deberían seguir sujetándose a unas ampliaciones indefinidas porque lo que tenemos en el caso específico de esta ley es de ampliaciones indefinidas y así como se mantiene quienes gozan pues de estabilidad tributaria que hasta el momento también son intocables gracias señor presidente el congresista paredes por favor la congresista paredes aquí presidente muchísimas gracias estimado presidente de verdad lamento este momento tan crucial de no poder considerar por lo menos en algunas comisiones hoy ya hemos pasado tres comisiones y es de verdad bastante desgastante al mismo tiempo señor presidente la ley de evolución de impuestos a las empresas mineras en la fase de exploración se ha visto prorrogada por un espacio de 19 años a pesar que en la última década el precio de los metales principalmente el cobre ha estado en alza señor presidente de las cuales a nosotros nos preocupa muchísimo ya que en el año 2002 en que se dio la ley 27623 el precio del cobre era de 70 sectavos en este caso de dólar por libra el precio actual es de 430 dólares la libra eso significa señor presidente un incremento de más de 500% en el precio y por lo tanto sobre ganancias solo en el año 2019 la SUNAT devolvió a las empresas mineras mire presidente a 15 mil millones y entre los años 2016 al 2018 la devolución de impuestos a las mineras sumó aproximadamente 50 mil millones de soles esto señor presidente de verdad nos debería de llamar poderosamente la atención en el contexto actual que estamos viviendo los precios altos de los metales que estamos haciendo yo pregunto no hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando pero no se justifica señor presidente por ningún motivo continuar con esta norma de exoneración de impuestos que castiga a los más pobres y beneficia nosotros ya sabemos a las grandes empresas que se debería de distribuir de manera equitativa para todos dejar de cobrar impuestos significa menos escuelas menos postas menos oportunidades para mire en este caso de agricultores menos hospitales entre otros entonces si sumamos todo ello sería pues lo que tanto claman en las regiones menos obras de agua alcantarillado electrificación y carreteras para los impuestos de nuestro país y acá también quisiera aclarar cuando uno de nuestros colegas congresistas voy a llamarlo así un atrevido cuando dice que los congresistas de las regiones no hacemos el trabajo ni tampoco hacemos el control político yo creo que aquí estos son los temas por los cuales deberíamos de debatir justamente por ello yo rechazo esta posición de algunos de mis colegas y por eso vamos a votar a favor de la derogatoria de esta ley que por más de 19 años señor presidente ha permitido que las empresas mineras dejen en este caso de pagar impuestos al estado y es momento de recuperar no solamente ese presupuesto que muy bien le va a hacer a nuestro país y así colegas apoyemos esta iniciativa votando a favor muchísimas gracias estimado presidente vamos a someter a votación señor presidente señor presidente perdón morante he pedido la palabra también bueno va a hablar morante gonzález y palacios gonzález gracias nos vamos a votación por favor morante gozález y palacio guamá después nadie más ya presidente yo coincido con la congresista luque en el sentido de que se necesita mayor información sobre todo de su del ministerio de economía y de de energía y minas la propia congresista ha planteado que es y sería importante contar con esta información y que lamentablemente se han pedido los informes y no han venido yo solicitaría señor una cuestión previa para que se invite ya no se pida informe sino se invite a un representante del ministerio economía y finanzas a un representante del ministerio de energía y minas y tal vez a la gente que ha solicitado también hablar que es la gente de la sociedad nacional de minería petróleo y energía para que pongan sus posiciones en una próxima sesión y con respecto a eso ya poder votar porque coincido plenamente con la congresista palacio hay información con la cual no contamos y con la cual la cual deberíamos de tener para poder tomar una decisión creo que en ese aspecto lo que ha planteado la congresista Luque me parece bastante acertado entonces yo planteo una cuestión previa para que se inviten a estas tres instituciones a que vengan a explicarnos porque si les vamos a estar pidiendo informe por escrito a veces pues simplemente los dejan por ahí y nunca nos responden muchísimas gracias señor presidente policista González por favor gracias señor presidente bueno nosotros sabemos que el MEP ve la recaudación y el mismo MEP indicó que la propuesta es inviable cuál sería la contradicción aquí si el MEP siempre decía que haya mayor recaudación y esa opinión es por el incentivo positivo que genera la exploración y las ampliaciones que se dan se dan porque son efectivas en estos años y vemos conforme los puse y se repite en nuestra región Chile, Colombia, Argentina y en nuestro país hemos pasado de pobreza del 59 al 20% se ha reducido más de la mitad del 2009 al 2019 y la pobreza extrema se redujo del 11 al 3% yo entiendo a mis colegas cuando hablamos de impuestos pero debemos también entender que se recaudan impuestos a una actividad productiva en el caso de la exploración estamos hablando de una actividad preoperativa donde todavía no hay actividad comercial vuelvo y repito de acuerdo con el tema de los impuestos es más legislemos en ese sentido yo he presentado una iniciativa legislativa que va a regular las apuestas deportivas que va a generar un impuesto especial del 12% entonces esto para cualquier tipo de negocio ningún negocio paga impuestos por una actividad preoperativa se entiende que los impuestos son propios de la actividad productiva muchas gracias señor presidente no gracias a usted congresista congresista Palacios tiene usted la palabra muy buenas tardes señor presidente de la comisión de energía y minas sabemos que en los últimos 10 años a 15 años el sector minero es el único que ha tenido un crecimiento exponencial frente a otros sectores productivos la ley número 27 623 fue aprobada en el año 2002 para una vigencia de tan solo 5 años pero sin embargo se debe aclarar que este fue de manera temporal pero ya tenemos casi 20 años por lo que han obtenido ganancias y manteniendo estos beneficios estos sectores mineros sin embargo el Perú ha sacrificado ingresos que hubieran sido destinados al gasto público en la satisfacción de necesidades colectivas del país así el país está sacrificando el desarrollo humano de su población para impulsar sectores mineros con el contrasentido de que el boom de la minería resulta ahora asociado a la crisis medioambiental que vivimos en las zonas de nuestro país que se ha dado en llamar corredores mineros y que al mismo tiempo se han convertido en lugares altamente contaminados que hacen imposible la vida normal de sus habitantes como de la fauna y de la flora actualmente este beneficio otorgado por dos leyes y ampliado por un decreto de urgencia se convierte en un privilegio para ciertos grupos empresariales dedicados a este rubro en perjuicio de las grandes mayorías situación al mismo tiempo que pone a la minería en desigualdad de condiciones con otros sectores productivos del estado en materia tributaria propiciando el retraso de la industria y la agricultura la norma con la que se dispone la prórroga de este beneficio tributario es un decreto de urgencia habiéndose actuado de manera irregular por parte del ministerio de economía y finanzas toda vez que tratándose de materia tributaria es el congreso que mediante una ley debería haber definido la prórroga y no del beneficio tributario como lo hace ahora suprimiéndolo es decir que es una responsabilidad como congresistas hacer aprobar mediante una ley pero acá lo que pretenden hacer es a través de decreto supremos beneficiar a estos sectores en este caso mineros mi voto va a ser a favor de este dictamen gracias señor presidente gracias congresista bueno ahora me toca a mí dar mi opinión yo ustedes me conocen yo creo en la empresa privada creo en la defensa del medio ambiente creo en muchas cosas para que nuestro país crezca pero tampoco bien digo muchas prórrogas muchas prórrogas y viene de decretos de urgencia decretos supremos yo no entiendo a los del del MEF yo no entiendo a los del del milán de la agricultura señores eso se dio cuando incentivemos pues a la minera del 2002 20 años han pasado hay una subida de precios severas estadísticas yo hay que ser conscientes yo les pido a las empresas mineras ser conscientes que el Perú tiene sus recursos y tiene que gozar de sus recursos yo sé que es exploración pero es algo de dinero que nos podría solucionar problemáticas en nuestras regiones donde están las mineras y no hubiera estos conflictos que hacen perder más dinero estos conflictos de las bambas estos conflictos son causas de que las personas donde viven no tienen no tienen la calidad de vida que se merecen tener y estos puntitos estos puntos que estamos tocando se ha cedieron por 5 años pues hay que prolongar 6 veces más yo creo que no es justo yo creo que las mineras están ganando exponencialmente como dicen yo yo los mineros conversan conmigo como presidente y soy clave en decir nunca vamos a pensar por ejemplo en la nacionalización nunca vamos a pensar en cosas de extremas pero si señores se han pasado 20 años 5 años y les ha dado 6 veces se ha prorrogado imagínate y me sorprende la respuesta que me dan que el que el este ya tienen en noviembre se va a firmar una prórroga más entonces para qué está el congreso nosotros somos congresistas venimos venimos a defender al pueblo venimos a que el estado en este momento que estamos pasando que viene una hambruna a la cultura vamos a dejar de percibir platita para nuestro pueblo que viene al futuro yo creo que en ese sentido me entiendan los señores congresistas es mi posición de congresista la repetición es mi posición que tenemos que que ahorrar que tenemos que traer más fondos a nuestro a nuestro a nuestras arcas para hacer defensa en los próximos años los problemas que podemos tener en la economía mundial nacional en ese sentido esa es mi opinión yo sé que no es 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 a un grupo no le gustará a veces mi opinión le gusta este grupo al otro por ejemplo en la cuestión de hidrocarburos necesitamos activar hidrocarburos necesitamos que el estado apoye hidrocarburos para levantar la producción en este momento en este momento pero minería Dios gracias a los precios están muy buenos muchos años ha habido crecimiento pues bueno analicemos no creo que vaya a ser un problema esto si es un porcentaje no tan elevado pero si podemos tener un ingreso para nuestras arcas bueno vamos a hacer secretario técnico por favor hay una propuesta creo del congresista morante de una cuestión previa señor secretario presidente permítame brevemente por la mención del congresista morante por favor muchas gracias presidente cuando yo mencioné este tema de la información me refiero a que estas ampliaciones que se dan son casi en forma automática no hay ninguna evaluación por parte del estado que permita digamos por ejemplo en este contexto discutir nuevos marcos tributarios para la minería y no lo digo yo lo dice el propio Banco Mundial y varias recomendaciones que han recomendado que necesitamos nuevos marcos tributarios entonces mis opiniones con relación a este tema iba en esa línea entonces y además porque una cosa que no se ha mencionado acá es que esta devolución que se hace perjudica además a las municipalidades porque el impuesto de promoción municipal está vinculado al impuesto general a las ventas que representa el 2% de ese impuesto general a las ventas entonces yo sinceramente lamento que ya tengamos el anuncio del Ministerio de Energía y Minas de que va a solicitar esta nueva prórroga bueno queda claro pues cuál es la orientación al parecer que se busca y donde en realidad lo que deberíamos más bien ver es cómo se evalúa no es cierto y no se hace de manera automática estas devoluciones yo me mantengo en mi posición yo sí creo que no podemos seguir manteniendo esta lógica de devoluciones prácticamente en piloto automático y repitiendo lo mismo de siempre creyendo que se va a ahuyentar creyendo que se va a mejorar cuando en pandemia ha quedado claro que las empresas mineras han seguido ganando y lo dicen los datos económicos gracias presidente ok congresista muchas gracias vamos a votar cuestión previa ¿no? sí porque es una solución señor secretario técnico por favor señor presidente entonces vamos a consultar la cuestión previa presentada por el congresista Jorge Morante para invitar para que informe sobre este proyecto a los representantes del Ministerio de Economía y Financias y Ministerio de Energía y Minas y Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía voy a consultar la cuestión previa a los señores cogresistas cogresistas González Delgado a favor cogresista Saluana Cabides cogresista Burgos Oliveros cogresista Camones Soriano cogresista Coayla Juárez congresista Cruz Mamani en contra Cruz en contra congresista Dávila Atanasio abstención congresista Flores Ancachi progresista Jeri Oren progresista López Morales López Morales a favor de la cuestión previa progresista Luque Ibarra en contra progresista Morante Figari a favor progresista Padilla Romero Padilla Romero a favor progresista Palacio Guamán en contra de la cuestión previa progresista Paredes Castro también en contra de la cuestión previa progresista Revilla Villanueva a favor progresista Ceballo Madariaga progresista Z chunga chunga a favor segundo llamado no han contestado todos los cogresistas perdón cogresista Alba Castro pero Alba Rojas en sentido de su voto señor presidente en contra señor presidente señor presidente señor presidente hay dos votos por el chat primero voy a terminar de llamar en segunda votación señor presidente cogresista perdón cogresista Salvana Cabides está expresando su voto a favor de la cuestión previa voy a registrarlo cogresista Burgos Lideros para grandes producciones grandes volúmenes si existe una cadena soriano organizada las empresas de seguridad Hermes que pueden producciones grandes kilos presidente habla el congresista Montalvo no me han llamado mi voto es en contra congresista Cuebla en contra congresista Montalvo mi voto es en contra soy el titular de Energía y Minas señor presidente estoy haciendo el llamado a los cogresistas titulares en mi registro no figura el cogresista Montalvo como titular sino como accesitario voy a seguir llamando señor presidente secretario por favor revise la página soy titular desde el día jueves el cogresista Montalvo por favor revise la página secretaria señor secretario técnico es titular el señor Montalvo ya no se paga ni vean hay que admitir al señor Ceballos también al ingeniero Ceballos presidente en contra mi voto en contra la cuestión la cuestión previa presidente estoy estoy teniendo problemas con la identificación de los cogresistas me gustaría que se identifique el cogresista que ha hecho su voto en contra porque no soy el congresista segundo Montalvo mi voto es en contra cogresista bueno cogresista Montalvo en contra cogresista cogresista Flores Zancachi en sentido de su voto Flores Zancachi en contra cogresista cogresista Ceballos Madariada a favor mi voto por favor señor presidente estoy considerando el voto del cogresista Geriore a través del chat a favor de la cuestión previa Geriore a favor de la cuestión previa señor presidente que se verifique bien el tema de los votos ¿por qué? porque si están incorporando al cogresista Montalvo como titular que efectivamente el jueves en el pleno se modificaron los cuadros de comisiones si no ha llegado aún el oficio del oficial mayor hay un congresista de su bancada que ha salido desde su condición de titular y se puede estar considerando un voto doble señor presidente permítame informar lo siguiente en relación con el cogresista Montalvo efectivamente no tengo en mi registro el ingreso del cogresista Montalvo y así como con ustedes también me quedé hasta el final de la sesión del pleno y la sesión del pleno se levantó sin que se modifique el cuadro de comisiones por tanto no puedo considerar el voto del cogresista Montalvo pero anteriormente pero anteriormente estaba necesitario creo señor Montalvo sí estaba necesitario pero están presentes todos los cogresistas de Perú Libre por tanto solo en el caso de que alguno de ellos faltase o pidiera licencia podría considerar el voto del cogresista Montalvo por el que sí de aplicación de arreglamento no hay problema no hay problema señor el cogresista votado presidente por su intermedio por favor que se consigne mi voto a favor de la cuestión previa estuve esperando y no me daban este ingreso en la sala ok pobrecista Camone su voto en contra de la cuestión a favor de la cuestión previa a favor de la cuestión previa muchas gracias este señor presidente han respondido a a la 18 congresistas el resultado congresistas salvo a favor el resultado de la votación es 10 votos a favor 7 votos en contra y una abstención por tanto ha sido aprobada la cuestión previa ok no problema vamos a invitar el día miércoles a los a los este a los este que ustedes han pedido no pero que ellos nos tendrán que dar respuesta el MEP nos dio la respuesta el 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 y le diría por qué se hace esto yo solo les digo a todos congresistas solo Dios los juzgará solo Dios los juzgará muchísimas gracias congresistas señor presidente entonces estarían invitados el MEP en el bien y la sociedad de minería petróleo y energía que son los tres que yo planteé en la cuestión previa si yo sé que van a dar su opinión favorable pero bueno vamos a invitarles a todos estamos en democracia muchas gracias presidente gracias bueno este no habiendo más intervenciones se somete a vos este el secretario técnico vamos a finalmente a que no hay más puntos en agenda con el cuero reglamentario se solicita la despensa del trámite y aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión si no hay observaciones será para aprobar la despensa no habiendo esas observaciones ha sido aprobada la despensa de aprobación del acta siendo las una y diez de la tarde se levanta la sesión muchísimas gracias señores congresistas hasta el día miércoles y no se olviden el día viernes de diez de junio vamos a tener una sesión desarrollada relativa a las bambas muchísimas gracias a todos muchas gracias hasta luego gracias señor presidente buenas tardes gracias señor presidente buenas tardes a todos los colegados vamos gracias Gracias por ver el video.